¡Muy buenas tardes amigos exploradores! ¿Cómo estáis? ¡Bienvenidos! Día de fin de semana Viernes comienza el fin de semana Compañeros, comienza la aventura galáctica del día de hoy Con Starfield Para todos Tras 170 horas de juego ¡Bum! Hemos descubierto tantas cosas nuevas en las últimas 10 horas Que... ¡Joder! Es que cambia hasta el juego, ¿sabes? Después de llevar tantas y tantas horas Es como que tienes un sabor de boca aún mejor todavía ¡Increíble! Estoy muy contento Estoy muy contento de poder jugar Starfield Y encima Con todo lo que ofrece Y con todas las posibilidades que ofrece De hecho es más Me planteo hacer un vídeo A ver si saco tiempo para Cómo iniciar Starfield De la mejor manera posible Para jugadores nuevos Para que disfruten mejor el juego Dándoles un poco a entender De que no hay que jugarlo como un Elder Scroll O como un Como un falado, ¿no? Sino que quizá tienes que tomártelo de otra manera De otra forma Porque es un juego muy Muy diferente Pero claro Todos los que llevamos amando los productos de Betelda Pues vamos con ahí como con una mentalidad De cómo jugarlo, ¿no? Explorar El mapa, machacarlo, tal Pero es que este juego se juega de diferente manera De verdad lo digo De todo corazón Que después de 170 horas Creo que Muy poca gente Está descubriendo Todo lo que es la rama de De habilidades A cosa que me ha pasado a mí también Porque yo me fui por la rama de De creación de De puestos y demás Pensando en la construcción Como si fuera un falado 4 Y como me gustó mucho la construcción Pero veo que por ejemplo Pues es más importante Irte a la persuasión Intimidación Persuasión y demás Grande Rubén Muchas gracias por Empezar tan fuerte el viernes Con esos 100 bits Gracias de corazón Un abrazo en especial A mi amigo Rubén A mi amigo Héctor Que ya está también puntual Al igual que nuestro amigo Radi Gracias de verdad A los tres Que ya estáis ahí dándolo todo De verdad Muchas gracias chicos Sois geniales Da gusto empezar un directo Y saber que estáis ahí Y saber que Que estáis dispuestos A disfrutar conmigo Y acompañarme Y a los que van entrando Por supuesto Que seguro que hoy Iremos reuniendo poco a poco Más gente Y más gente dispuesta a explorar Así que Y el tema de las naves especiales Que como ya sabéis Le metimos Dos puntitos ya Hay ingeniería De diseño De naves Lo que eso nos Hace poder crear Mejores naves Y esto es algo Que creo que también Es bastante importante Y mucha gente me decía ¿Y por qué Sergio crees? Esto es una pregunta Que me hicieron Ayer a mitad de directo Antes de ayer Pero quiero meterla ahora En el inicio Porque normalmente La gente escucha más En el inicio Que todo el directo Completo Mis directos son largos ¿No? Y quiero decirlo al principio Uno de vosotros No sé quién fue A mitad de directo Me dijo ¿Pero tú por qué crees Que cambia tanto? Dije Mira para empezar Si tú estás jugando Este juego Y no ha visto Ningún trailer O no sabes nada Te puede pasar Como me pasó a mí Que hasta que Bueno pues tienen La mochila propulsora Pero si no metes Ningún punto No vas a poder usar La mochila propulsora Tienes que meter Un punto de habilidad En la mochila propulsora Empezando por eso ¿No? El tema de robar naves Pasa exactamente lo mismo Si no metes un punto En pilotaje Al menos Si la nave Es de una clase bajita No la vas a poder robar Porque Necesitas un punto De pilotaje Más de lo mismo En Pirateo Pues más de lo mismo Tienes que Para poder abrir Cerraduras más complejas Tienes que tener más puntos Pero bueno Ya no voy a irme ahí Me voy a ir a otras facultades ¿Vale? Como pueda ser La de robo La de robo Evidentemente Es una facultad Que tampoco tienes la opción Ni te sale la opción De que existe el robo Porque A diferencia de otros juegos De Elder Scrolls O de Fallout Tú sí que tienes la opción De robar Pero tu porcentaje es mínimo De tal forma que dices Bueno De alguna manera Podré mejorar en el robo ¿No? Aquí no te sale Que tengas la posibilidad De robo Es como si no supieras robar Hasta que no le metes Un punto Entonces das por hecho De que no puedes hacerlo Pero sí puedes hacerlo Pero necesitas Un punto de habilidad Igual que incluso Tienes manipulación Que la desbloqueamos En el día del directo De ayer O de antes de ayer Como he dicho Y lo que haces Básicamente es Dependiendo del porcentaje Del NPC Al que quieres Manipular No todos los NPC Se manipulan fácilmente Por eso hay 5 puntos Para ponerle Puedes usar luego Una vez le manipulas Con el radar Si tienes persuasión O intimidación Puedes hacer lo que quieras Con ese NPC Incluso entrar Hasta en conflicto Con otro NPC Robar una llave Que tenga En una Acerca de él Y abrir una puerta Para que te abra Las puertas al paraíso Imaginaros Como cambia el juego Gracias hijo Y en el tema Del sigilo Más de lo mismo Que yo es una rama Que como veis No tengo ni puesto Ningún solo punto O sea El tema del sigilo Hay gente Que está metiéndole Sigilo Creo que está aquí También Sigilo Fíjate Si no sé Ni dónde está Que no he metido Ningún punto Pero es que cambia El juego Porque pasa exactamente Lo mismo Tú en El Dresscroll En Fallout Tú tienes un ojito Que te indica Si te están viendo Desde el principio Sin embargo En este juego Tú no tienes Ningún ojito Entonces Entonces Das por hecho Das por hecho De que quizá A lo mejor Te están viendo O no No lo sabes Entonces Robas ahí A discreción O vas en sigilo Pero vas a discreción No tienes ni idea De lo que estás haciendo Entonces Bueno Pues es importante Meterle algún puntito Porque ya te sale Una barrita Con un porcentaje Si te están viendo Si no te están viendo Por eso digo Que el juego Cambia mucho 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 Al igual que El liderazgo También Cambia mucho También Porque Tienes Luego Dependiendo De los puntos Que vayan metiendo Van saliendo Conversaciones Que te pueden beneficiar Por ejemplo Yo que tengo Mucha tecnología Mucha investigación Cuando sale La rama De investigación Dice Ah Yo como ingeniero Por decirlo así De investigación Como que Bueno Me sale como Una rama específica En una conversación Que de la otra manera No te saldría O en La rama de botánica O si le pones Zoología O Seguridad O sistemas de escudo Y te pueden salir Dependiendo de los puntos Que tengas Hasta Líneas diferentes De diálogos Para que os hagáis una idea El robo está aquí Ahora que lo veo Discreción No confundir No Bueno el robo No confundir El robo Con la discreción Que sería un poco Como la ocultación Y agachado En sigilo Tal Sería un poco Esta rama De verdad Que Creo que Ya lo dije El juego Tiene Una virtud Increíble Que son estos 300 puntos Que tenemos aquí Son un total De 300 puntos De habilidad Pero Pero ese Es su talón De Aquiles Porque Evidentemente La mayoría De los jugadores No van a meter Los 300 puntos Ni horas Suficientes Para meter Esos 300 puntos Y ver todas Las posibilidades Que te ofrece El juego De hecho Yo tengo Ahora mismo Lo de manipulación Lo vi En el directo pasado Porque lo desbloqueé Gracias a una misión Que lo vamos a ver ahora De hecho Entonces Claro ¿Qué pasa? Pues que estas cosas Dice Bueno Pues porque lo he desbloqueado Y lo conozco Porque lo he desbloqueado Pero si no Diplomacia Es un poco como la persuasión Pero Digamos Un poco Dentro Digamos De otro orden De Dentro de Esa parte social Igual que la intimidación O la persuasión ¿No? O sea Yo creo que es una de las cosas Que Yo recomendaría a la gente Que se fuera por el tema De De social Porque creo que es el plato fuerte Del juego Más que la exploración Y el tema de De discreción Discreción Robo Persuasión Y luego meterle Algunos puntitos En la nave Yo sería el consejo Que os daría A todos los que queráis Iniciaros en una partida En este juego Hola cariño ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Acabo de empezar Sí, he cogido uno Un poquito Hay otro Hola pollito Odenor Bienvenido Buenas noches ¿Cómo estás? Bueno Hoy un poquillo más Nos vamos a perder No podemos ganar siempre Pero bueno Lo he comido por los servillos La semana pasada Nos tocan a nosotros ¿Puedes ganar este caballo? ¿Tú bien? Sí Sí Bien A ver Sí Me gusta Sí Bueno No te diviertas sin mí No te diviertas sin mí He comido un poco Después del partido Pero muy poquito Posibilidades infinitas Eso es Tendrás que ponerte en contacto directamente con alguien para concertar una cita Vale Vale Teníamos dos posibilidades Bueno ya sabéis que estamos haciendo la facción de Rieju Vamos a ponernos al potarro Y teníamos dos opciones O entrar por la parte superior del dejado O entrar Digamos Infiltrándonos Pero mediante conversación Y un poco persuasión y demás ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a utilizar esta rama para Para avanzar todo lo que pueda y más Es que estoy por separarme de Del todo de Dreja Porque es que luego Estoy viendo que me va a seguir Como existe alguna carga me va a seguir Voy a tomar algún Una hipólita Que me da más 20 En Persuasión Y a ver que pasa Porque me da que lo voy a necesitar Hola ¿Tienes alguna cita hoy con nosotros? Ten mi identidad Ah Si De Lumin Interactive El ascensor te llevará a la planta de marketing Cuando llegues Habla con Eilis Ortiz Es el recepcionista de allí Y te ayudará con gusto O no Uy Que me da un aire Bueno vamos con este traje Porque es el traje que nos Tenemos que llevar Para poder acceder Supuestamente ha habido un traidor Vale Dentro de la corporación De Ryuji Y nosotros Hemos dado con ese Te damos la bienvenida Al departamento de marketing Con ese Con esa traidor Con esa traidora ¿No? Toma asiento Avisaré a la señora Hart De que has llegado Y Y bueno pues estamos preparando Una especie de trampa En busca de De poderles Incriminar No me pagan como para preocuparme tanto No me pagan como para preocuparme tanto Disculpa Mira todo lo que quieras Que no me importa Este como que pasa un poco ¿No? Mira todo lo que quieras Como que no es el momento De ponernos a robar ¿No? Vaya si que nos pillen Por robar dos créditos De mierda Si fuera una revista Vale que vale Pero por unos créditos Paso Mataría por una taza de café Ahora mismo Como mola ¿No? Esta La empresa no tiene ni idea De lo que trabajamos aquí Dice aquel Que viene Preparado por monólogo ¿Eh? Viva aquel Como decía el El humorista Aquel Catalán Que murió tan buena Viva aquel Que salía bebiendo y fumando Eso hubiese sido inviable hoy en día Aquellos años 90 ¡Tú, tú, tú! Ese es Sergio Grandi Tú sí que eres grande Muchas gracias Gispies Muchas gracias Tío Grande Muchas gracias Ciela Titán ¿Cómo estás? ¿Aprovechando el fin de semana o qué? ¿Ya saliste de currar? Pero mañana Seguro que tienes otro poquito más ¿A que sé? Mañana la recta final O mañana ya descansas Oye, gracias de verdad Por la suscripción Gispies Bien Un poco cansa Te he venido del fútbol Y encima hoy hemos perdido Porque bueno Cuando ganas Como que vienes ya con esa Dopamina en el cuerpo De haber ganado Pero hoy como hemos perdido Pues vengo con un poquito menos de dopamina Entonces necesito dopamina Necesito dopamina Ya que hemos perdido el partido ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Eh, Pato! ¿Qué pasa? Está guapísimo Guapísimo ¡Ey, Caroline! ¿Qué tal? Guapísima ¿Cómo estás? ¿Qué tal va todo? Aquí estoy Terminando la misión de Rieju He conseguido además ahora Una habilidad nueva Estaba contando hace un momento La forma en la que Se procesa hasta el fin Las posibilidades que da Y lo que te puedes llegar a perder Dependiendo de cómo lo juegues Es que es un juego tan grande Tan inmersivo Con tantas opciones ¿Qué leches ha sido eso? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se han enfadado, tío? Pero si no he hecho nada malo, tío ¿Pero qué me estás contando? ¿Que se han enfadado? ¿Tenía un cartel de stop en la escalera? Mierda, perdón Estaba hablando No más tenía que haber hablado con el recepcionista Vale, vale Perdón por el retraso Toma asiento Por favor, toma asiento Toma asiento Vale, voy a hacer las cosas como me las ha dicho Es que yo ya he ido a mi rollo Sí Se ve brutal Se ve muy bien Y bueno, mi personaje Porque ahora mismo llevo un traje un poco raro Voy a avisar a la señorita Hart De que estás aquí Puedes usar cualquiera de los servicios de la planta Mientras esperas La sala de descanso y los baños están a la vuelta de la esquina Vale, pues Claro, es que ¿Qué ha pasado? Yo llevo este pantalón que lleva él Y me queda mejor Me hace un culito que no veas Tiene Tina Warderland El juego de Tina Se me lo he dado cuenta No, un error lo tiene cualquiera Se me en tu culo tiene el recepcionista Es que yo tengo un pantalón igual Pero a mí me hace mejor culito Te voy a decir una cosa Es que no me lo puedo cambiar ahora Que estoy esperando Se supone que soy un infiltrado No me lo puedo cambiar Vaya a ser que me pillen Por cambiarme el pantalón Para que se vea el mejor culito Que tiene mi personaje ¿Este señor va a venir o no? Oiga Yo me canso aquí esperando Mira, mira, mira El pantalón Pero es barron Ya verás Como la lío Por cambiarme de traje Es que voy de incógnito Mira, mira, mira Mira cómo me queda a mí A mí sí que me queda bien Chaval A mí sí que me queda bien A mí sí que me queda bien Mira qué culito Espera Vamos a vestirnos otra vez Que me van a pillar El simulador de espera Simulador de la seguridad social Ya tengo vía libre Para infiltrarme ¿Tú crees? ¿Tú crees? No sé yo, ¿eh? Ah, vale Este cartel enorme Que pone stop Empleados only Mierda, tío Warning Que solo falta poner Yo estuve en En Los Ángeles Donde Donde el GTA, coño Esta Y en Beverly Hills Y toda esa zona, ¿no? Y Y en las En las casas Estas Normalmente De la peña que tiene Casoplones Tenían puesto lo de No enter Shooting Tal No sé qué Te dirías Hostía, tronco Te había puesto el cartel Que no entres Que te disparan Vamos Que al joder, tronco Que no es broma, ¿sabes? ¡Ey, vino! Pero seguro Que por algo Te ha puesto esa publicidad Ahí había Ahí había algo Marketing Es un mensaje Esta publicidad Es un mensaje Necesitas Un seguro Pero escucha Si me infiltro, tío Me van a ver Tú Que yo no me puedo Infiltrar a mí Así como así Que yo no tengo Nada para infiltrarme Si es que yo no tengo Puntos de infiltración Y se supone Que yo me estoy Haciendo pasar Por una persona De bien, tío No puedo ir Infiltrándome Por ahí Que la idea No es infiltrarme Que la idea No es infiltrarme Que yo no tengo sigilo La idea Era hacerlo A modo persuasión Claro Es que Ojalá Tuviera más puntos En sigilo La verdad Que este tío Por ejemplo Puedo usarlo Para que se vaya La habilidad De manipulación Voy a intentarlo A ver Mira Ya le he manipulado Le puedo encerrar aquí O algo Al guardia Mira Ya está Ya está Bonito sombrero Que sombrero Que sombrero De gracia No me van a ver En cuanto se va corriendo Me van a escuchar Pero bueno Mira Ya me desecho De él Lo que pasa Que creo Que el que me ha visto Ha sido otro ¿No? ¿Por qué corres así? Lo suyo hubiese sido Dejarlo encerrado No veo la hora De que se acabe el día Es que va a haber más gente Me voy a ir al tejado Al final Pues si me voy a obligar A encerrarme Me voy al acceso Del tejado ¿Sabes? Claro Es que si me voy a obligar Encentrarme Mira Le he dicho Que pulsa el interruptor Ahí está Que guapo Tío Como mola Está guapísimo Tío Lo de la manipulación Pero guapísimo Es que Vuelvo a decir Que el juego Cambia completamente Es que cambia A ver Me han puesto un chip Yo creo que para algo También ¿No? O sea Quiero decir Para que me ponen El chip de manipulación Si no lo voy a No lo voy a usar ¿No? Porque supuestamente Me han puesto Este chip Para esto ¿No? Para yo poder Manipular Y hacer cosas Con él ¿No? La verdad es que Está guapísimo Pero claro Es que para desbloquear Este chip A lo mejor Tienes que meter En la rama De social Tienes que meterle A lo mejor 30 puntos ¿Sabes? Porque es de los últimos Pero bueno Haciéndola De Rieju Lo desbloqueas ¿Has visto? Culete Chaval Detectada fuga De gas Todo el personal No esencial Debe abandonar El edificio Vayan a la salida Más cercana Y llamen Al servicio De emergencia Más cercana Siento El ruido Que es este El reconstituyente Y voy a hacer Un guardado natural Donato Bienvenido Muy buenas Bienvenido A ver si le puedo manipular a este 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 Venga, esto está. Esto está. Me merezco un croissant. Yo también voy a cenar, pero es que tengo el estómago cerrado y estoy picoteando que tengo el estómago cerrado. Ahora entiendo la importancia de la tos. Claro, tú al principio cuando tos el personaje por primera vez dices, bueno, que gilipollet, ¿no? Lo que tos sea. Pero claro, ahora cuando vas en sigilo dices, ah, amigo, por eso lo han metido. ¿Cómo estás, maquina? No, 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 no. ¿Por qué no le puedo escanear a este, tío? Creo que no me has oído, creo. Vale, como si no hubiese pasado nada. ¿Cómo entro en I más D, tío? No me marques, Andreja, que me lías, tío. Que he bajado aquí pensando en que tenía aquí algo que hacer y resulta que es Andreja. Ah, es que es la que me ha liado. Ahora va a estar el guardia despistado, ya. Me cago en... Me ha hecho dos líos, tío. Me cago en I. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué leches ha sido eso? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no puedo hacer mucho más. A ver si la torreta no me ve. Vale, tengo que cruzar al otro lado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. Buscar bien. Es que no tengo... No tengo luz ahí, tío. El casco este, yo no sé si es el casco o qué, pero a mí no me dejan poner la luz. No sé si es por la misión o qué, pero no me dejan. Ya la... qué mosqueo que tiene la torreta. Dispersado, todo en orden. No, 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 no. No, 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 no. Qué susto, mardao. Seguro que hay habilidad de hackeo también para las torretas. Guau, aquí, claro que he llegado aquí. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa, Sabi? ¿Cómo estás? FM, saludos Muy buenas a todos los que vais entrando Sin matar a nadie ¡Cuidado de ahí! ¡Mi fuego lo matamos! ¡Necesito fuego de cobertura! Ahorita que no mola liarse a tiros también Porque se lien a tiros por mi culpa ¡Estoy recibiendo fuego de contención! ¡No puedo! ¡Seguir! ¡Deja! ¡Eso es el barril! ¡Caramba, jeje! ¡Necesitoêtes! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Digo, a lo mejor la puedo desactivar, no, no estaba seguro. No estaba seguro si se podía desactivar. Había que probar. Creo que necesito hackeo o algo para poderla desactivar. Pero bueno, había que probarlo. Imagínate que llego ahí y la puedo desactivar. ¿Eh? ¿Eh? ¡Dar Mother! Está guapísima la hermandad La hermandad oscura esta Está incluso mejor que la propia hermandad oscura De Skyrim No veo nada No veo nada Aguado del diablo Aguado del diablo Venga ya Tío Da un pequeño salto Un saltito tío Un salto 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 No te dicen, no más Sky no tiene nada que ver Estamos hablando del mismo género No más Sky si es un survival No tiene nada que ver ¿Qué buscas? ¿Un survival o un juego similar a lo que estás viendo? No tiene nada que ver Son conceptos, son juegos diferentes Como hablar de Mario Kart y Guitar Hero No tiene nada que ver No más Sky dice, madre mía No tiene nada que ver No en una nave y eso Si lo que buscas es tema espacial Tema espacial y en amigos y tal Entonces no más Sky Pero es un survival No confundiré la onda Porque no tiene nada que ver Si lo que buscas es un RPG Si lo que buscas es un RPG Entonces te tienes que ir Como te he dicho a Fallout 76 Pero a nivel de naves y cosas así como dices y demás Entonces no más Sky Star Citizen Pues que Yo no sé si Star Citizen como tal Traerá todo lo que se dice Al final no sé ¿Cuál era el otro multijugador que había Que llevabas como mecas? Ay, ¿cómo se llamaba? El de Biowar ¿Para qué se cedió la hostia bien? Dejaron de sacar contenido Ese también creo que manejabas como mecas o algo así Cada uno podía asimilar como un rol Iniciando ataque Ataque chiquilla Si no estás viendo a nadie Te estoy escondido Me ha visto ¿Me cae a Win? Si, pero por eso Que Star Citizen No está en desarrollo Que de ahí a lo que ha que salga Son todo Suposiciones Suposiciones De hecho es el juego Yo creo que más desarrollo Lleva detrás Lleva tanto tiempo en desarrollo Que yo ya no sé si realmente ¿Por qué nos van a ofrecer? Si es verdad lo que nos van a ofrecer O sea Hola Valero Dentro de lo malo Por lo menos Fallout ya está aquí ¿Sabes? ¿Hoy jugará el T-Type? No, no, no Me acabo de poner ahora mismo Con Starfield Ya jugamos ayer La T-Type Mañana Toca la T-Type No me he puesto Ahora mismo Ahora mismo Ahora mismo Ahora mismo Con Starfield No me da No me da No me da Porque la T-Type Porque la T-Type no es para ponerse un ratito La T-Type es para ponerse un rato largo No a medias cintas Ya sabéis que nos ponemos o nos ponemos Pero a medias cintas no Ay, vale Acabo de ver el camino Me ha costado ver este camino Ey, Joaquín No veía este camino Tío Hacer la misión está en sigilo No veas, ¿sabes? Sobre todo sin tener sigilo Yo decía que El juego Yo sabiendo ya lo que tiene Y lo que ofrece Lo... Me iría por otros derroteros Metiendo puntos Pero claro A toro pasado ¿Qué te pasa? Vengo del hospital Me ha salido una hernia Y estoy rabiendo de dolor Y hasta el lunes No me pueden hacer nada No me jodas, Joaquín, tío Pero... ¿Qué es? ¿Una hernia de diato? ¿O hernia discal? Porque discal A lo mejor te puedo dar algún consejo Con todos los respetos De los doctores Pero es que Con mis cinco operaciones Es como si me hubiese Sacado un doctorado La verdad ¿Qué es lo que... ¿Qué es lo...? Porque claro Hay varios tipos de hernia Pero bueno Ya te digo Yo te puedo ayudar en... O te puedo dar algún consejo Si va relacionado con... Con lo que yo padezco Cierro de la barriga Cierro de la barriga Claro Dado una hernia de diato Es que es muy diferente Ey, reina ¿Qué pasa, guapa? Yo sé por qué te recibo Así de bien Asquerosa Me dice asquerosa Tú me llamabas viejo Y yo encima te digo guapa Samantha, huevos Ahí sí que no sé decirte Joaquín Ojalá pudiera decirte algo Tío Para poderte ayudar Pero ahí sí que no... No tengo ni idea Tío Hay algún médico en la sala Sé que duelen mucho Pero... Ni idea Ni idea Y en urgencias No te pueden ver Allí... Ah... ¿Me ha hecho en serio, tío? ¿Me equivoco en la primera? Venga, ya. O sea, por no meterle aquí los dos puntos estos asquerosos. Y reposo. ¡Grande, Guille! ¡Muchas gracias! ¿Qué es eso? 461, 821. ¿Qué es eso? ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Acaba de hackear Guille la cerradura. ¿Qué tal, Guille? Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad, de corazón, Guille. Muchas gracias, Guille. Enorme. Te iba a decir que... Lo único que sí que te puedo aconsejar, Joaquín, es que no recaigas en el tópico del calor. ¿Vale? Esto... Es algo que le pasa a mucha gente, que cuando tiene una dolencia, mucha gente recurre al calor, aplicarse calor. Y creedme que muchas veces es contraproducente, dado que muchas veces estás inflamando la zona, ¿sabes? Pero por... El dolor, digamos que es un poco como... Como sientes calor, estás a gusto, estás cómodo... Es un poco paliativo en el momento, pero no te va a dar una solución. Vale, macho, vaya cerradurita. Pues no lo abro ya, hombre, ya me ha cabreado. Ahí se queda, para ti, para siempre. Quédate en la cerradura. Y mucha gente a veces recurre al calor pensándose que es la solución y agrava la situación. Así que ten cuidado, no recurras... Si no te han dicho que te pongas calor, no te lo pongas. Porque es lo típico que te dice la madre, la abuela, de, oh, ponte calor, que es muy bueno, tal. Y al final resulta que te hace más daño el calor que bien, ¿no? Porque te inflama la zona. Lo que pasa es que es lo que te digo, como es paliativo. Un paliativo te relaja, estás relajado, estás a gusto. Eso pasa a mucha gente con tema de inflamaciones, dolores discales. Entonces se ponen calor pensando en que va a ser la solución y luego resulta que lo único que hacen es inflamar la zona. Entonces, con lo cual, están metiéndole a lo mejor en urgencias antiinflamatorio y tú coges y te metes un... Te metes en el relajante muscular y te pones una mantita eléctrica. Toma ya. Menudo combo, ¿sabes? Así que tener cuidado con eso porque a veces... Puedes resultar... Contraindicativo. Igual que con el frío, ¿vale? Por eso... Siempre digo, si te retar un relajante, pues relajante. No te tomes más. Intentas aguantar ahí como puedas, como un campeón, y ya está, tío. Es el único consejo que te puedo dar porque es que es verdad que de hernia es de diato ni idea, tío. La putada es que no te puedan atender, macho. La verdad. La verdad. Mírate algún tipo de respiración que siempre ayuda también. El médico casero es grave, eso en efectivo. No, pero lo de la... Lo de la mantita eléctrica ya no es médico casero, es como muy recurrente, ¿no? O sea, ya no es ni siquiera médico casero, es más bien algo que se usa como con demasiada ligereza. ¿Por qué no lo puedo? ¿Por qué no puedo manipularlo? Oh, Dios mío, tengo miedo. ¿Qué? ¡Corre, vámonos! ¡Corre, vámonos! ¿Te imaginas que viene detrás de mí? ¿Eh? ¿Pero nos habíamos terminado? Rescata. ¿A quién tengo que rescatar? ¿Ahora? No jodas, que tengo que hacer otra cosa ahora. Me cago en... Para no tener sigilo, está muy ciego el guardia. Pero muy ciego, se estaba al lado, tío. No sabía ni cómo salir de ahí, pero es que no sé por qué no me ha dejado manipularle. Pues nada, otra vez para arriba. Investigación y desarrollo. Me está volviendo loco la... No, 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 no. En mi instagram, en mi twitter es más fácil Y sé mejor como tuyter Es el más usado, Gui, el cochinillo Venga, tío El guardia no me ha visto, ¿no? Le cambio la torreta de dirección cuando venga para acá, ¿sabes? Le manipulo y le... Para que le ataque a él No te ha escondido ¿De qué estás aquí? No te hagas No te hagas No te hagas ¡No pienso morir aquí! ¡Eh! Si hay alguien ahí que se identifique. Lo bueno, ¿no? No, tío. Pensaba que estaba muerto ya. ¡Has perdido tu oportunidad! ¿Qué tal muerta, hombre? Me ha hecho por el chiste. Ya, no, no me dejaba, tío. Lo he intentado. Pero esa puerta no deja cerrarla. La puerta tocha no me deja cerrarla, la roja. Lo he intentado, ¿eh? Pero ya sé cómo es. Porque como ya tengo la tarjeta... Ya sé cómo es. Ahora solo tengo que intentar eludir a... Que no me vean como antes. Tengo que intentar eludir esa tarjeta. Esa, esa torreta. Lo que voy a hacer es... Intentar matar al guardia. Con manipulación. Que lo mate la torreta. Unirme por otro lado, dices. Es verdad que por ahí... Parece como que está definido para que me vean, ¿no? Porque la vez que bajo... Y me ven de alguna manera... Yo no sé cómo se las apaña la torreta. Que parece que tiene ojos en el culo y me ve, tío. O quizás sea el guardia también. O quizás sea el guardia también. Con la protesta de la postura... Pero, no... De repente, yo no me he asomado. No, que no me he asomado. Ya está buscándome como una loca, ¿eh? No, 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 no... No, no, no... No, no, no. No me he asomado y ya está buscándome como una loca, ¿eh? ¡Fuego! ¡Fuego! No deja, ¿ves? No deja ¡Hostia, Joaquín, tío! ¡Madre mía, macho! El hombre está jodido y encima nos manda a 5 Prime ahí, a todo bestia ¡Qué grande, tío! ¡Qué grande! ¡Qué grande, Joaquín! ¡Muchas gracias, Joaquín, tío! ¡Grande! ¡Muchas gracias, Joaquín, tío! Encima el hombre está chungo y encima nos regala a 5 Prime, tío Muchas gracias de corazón, Joaquín De verdad, muchas gracias O sea, no tienes ya bastante con estar chungo, tío Para que encima le tires el rollo con nosotros, de verdad Muchas gracias, Joaquín Detallazo por tu parte y espero que mejores Voy a aprovechar la pausa para... para mirar eso, por cierto Dame un segundito, chicos Ahí está el Filay ¡Qué grande, Joaquín! ¡Qué grande, tío! Siempre tan generoso con nosotros, tío ¡Qué más grande donde los hayan! ¡Oye, lo tienes chulo montado, eh! ¡Lo tienes bonito, eh! ¡Lo tienes muy bonito montado! ¡El setup! ¡Lo tienes muy bonito montado el setup, tío! ¡Ah, mira! Si aquí tengo... Otros tuyos De... De cuando me mandaste De Horizon El Mandalorian Tienes y todo El casco de Mandalorian Mucho ánimo, Joaquín De verdad, mucho ánimo Mucho, mucho, mucho ánimo, tío ¡Está guay! ¡Te ha quedado muy chulo, tío! ¡Te ha quedado muy chulo! Y a ver si... Termino de cambiar las cosas que quiero de aquí Para poderos hacer un... Algo mejor, ¿sabes? Pero es verdad que, claro Ahora tengo que ir viendo Pues lo que tengo que modificar Porque ahí, por ejemplo He puesto dos cartulinas Putres ahí en medio Para que no me dé el sol Pero eso lo suyo sería Tintar las lunas O algo, ¿sabes? O sea Cambiar alguna cosita, ¿sabes? Pues eso Cambiar cositas para que... Para que se vea mejor Y eso, ¿no? Tenemos compañía ¡Que no escape! Ya no veo al objetivo Ya no hay objetivo Ya no hay objetivo Si no No puede ser No puede ser No puede ser No me lo creo ¿Cómo no me ha visto, tío? Soy un ninja Soy un ninja, chaval Soy un fucking ninja, tío ¿Cómo? ¿Y me ve ahora? ¿Estamos locos? Pero vamos a ver ¿No me ve a medio metro ¿Y me ve ahora? No lo entiendo No lo entiendo, tío O sea, a veces Al juego se le va la olla Completamente Pero completamente, además Es lo que te digo yo, tío Bueno, por lo menos Esta guía te persigue No es como la de... Es como la guía de Cyberpunk En su momento De hecho, mira Está muy cabreada la señora Una agente necesita ayuda Ah, tío Ha llamado a los demás La IA no, no No es tan mala Mira, ha llamado Vamos a ver Mala sería uno Si no te sigue Una cosa es que el radio De visión Que es este Que no te detecte Y no te vea, ¿vale? Pero si la IA te sigue Te persigue Y te pusea Y encima Llama a los compañeros Para que vengan La IA no es mala Otra cosa es que Haya guías mejores Pero la IA no es mala Te está siguiendo Te está persiguiendo Lo que pasa es que No te ha visto No te ha visto Porque había en medio Una nevera Había una nevera Si es verdad Que es muy de Muy de betelda Eso de La típica frase De Han matado a un guardia ¿No? El guardia ahí Desangrado en el suelo Y de Pero eso es muy de betelda Eso no va a cambiar Eso es muy de betelda Han matado a un guardia Y dicen Hmm Ahora ha sido el viento Se mosquean Han matado a A Kenny Y de repente Le oyes que Bueno Ahora ha sido el viento Claro que sí Hombre Ha sido el viento Voy a probar otra cosa A ver si Soy capaz De evitarlo De evitarlo Hostia Ahora ha sido el viento Y coge y se va Eso es un clásico De betelda Sin novedad Pero mala Tampoco es O sea Mala yo creo que ya sería Pues el nivel De cyberpunk Que nos pusieron Con el tema De lo que Los NPC Ni te perseguían Eso Eso ya Ya sí que son Palabras mayores Que ni te persigan Ni nada Dice eso Eso ya Sí que te chirría más Pero bueno Supuestamente La han cambiado Hasta la IA O sea que Me sorprende Que hayan gastado dinero En cambiar una IA De un producto Ya hecho La verdad Tengo que decirlo Porque cambiar un producto Ya hecho No quiero matar a nadie En verdad Ya es un poco Por hacerlo Sin matar a nadie La verdad Podría matarlos Pero no quiero matar a nadie A no ser que se maten Entre ellos Ya sería diferente Es que no los quiero matar Dios La cabeza No ¿Ves? Ya se han matado Entre ellos A ver Le he manipulado La mente Sí Soy un puto Jedi También De verdad Pero Pero no quería matarle También te digo una cosa La torreta Me cago en todo No veas que puntería Tienes Con la torreta La señora No ha hecho nada Tampoco Para que A ver Vamos a movernos Cuando se gire Para el otro lado A abrir la puerta A ver si no Move la torreta Puto madre Con la torreta Mientras sea la torreta La torreta No va a llamar A los guardias Con lo cual La torreta Me da igual Que me vea Que dispar Que se hincha Disparar Ahora que ya Entra aquí dentro Y ni mate Mierda Los guardias Los otros Mierda Que no me vean No Me han visto Guau Me voy a llevar Este y me voy A ver si ya suena la alarma Y todo Qué locura Está la alarma Y chillando Y todo Rápido A los conductos No saben Quien ha entrado No Tenía un traje Pero lo vendí Por error Tenía un traje Invisible Que bueno Te vuelve invisible Pero te pueden ver Y lo vendí Por error Un error Garrafal Pero así fue ¿Qué necesitabas? Yo te protegeré Si me gusta Andreja ¿Qué tal estás O teo? Tenía un traje Invisible Pero es que además No tengo ningún punto En sicilo Solo me puedo tomar Alguna Alguna droga Alguna cosilla Algún En el juego En el juego Para ser más fuerte O sea más Sigiloso Pero nada más En Nueva Atlántida Estamos cerca De la acción Es una posición Privilegiada Para informar De las historias Que afectan A las CU ¿Puedo ayudarte? Ah Gen 5 La nueva serie De The Boys Antes de ver The Boys La nueva serie De The Boys Bueno Que no es The Boys Pero trata de ellos Me vi yo ayer La de El hijo Sé que no debería De hacer esto Para eso tenemos Una sección de cine En Youtube Pero venga Lo vamos a hacer Os lo recomiendo El hijo No está en ninguna Plataforma Tienes que verla Bueno si está Pero de pago Tienes que verla O pagando Que es lo correcto O buscándote la vida Pues ya sabéis Como funciona esto Creo que tengo Una historia Que te interesa mucho Todo Bueno Eso lo decidiré yo ¿De qué va Esta supuesta noticia? Como el Como The Boys Rollo Superman Pero ¿Qué sería Si en vez de ser Un Superman bueno Fuera un Superman malo? Hasta ahí puedo leer Puedo decir más Brutal Hay que ver Donde se busca la vida Si si La peli La he visto Tres o cuatro veces O sea que te mola Me encanta La parte De adiós Adiós mano Sí La verdad Es que Sí Es muy guapa Bueno le doy la tabula Y que se quite del lío ¿No? Comprueba los detalles Por ti mismo Están en la tabula Vale Echaré un vistazo No querrás contarme Cómo has obtenido Estas pruebas ¿Verdad? No Mejor que no No puedo contarlo Pero tienes todo Lo que necesitas De la tabula Soy un ninja Tío Los ninjas No cuentan cosas De ninjas ¿Puedo citar al menos Un nombre como fuente? Anónimo ¿Por qué no me sorprende? Soy Batman Si las pruebas Si las pruebas son adecuadas Y verificables Supongo que se emitirá Dentro de una hora Si no antes Si me disculpas Tengo trabajo que hacer Evidentemente Está muy guapa A quien le mola De voice Digamos la versión Yo es que pienso que Si hubiera superhéroes Aunque no viajan Ni por asomo A velocidad A verlo los hay Pero superhéroes Me refiero de De ficción Un mar de ellos Mayormente yo creo Que se harían malos Tío Te lo digo de verdad Mayormente yo estoy seguro Que se harían malos Necesitas un momento Para que se te pase No somos conscientes De que todo lo que vemos Podemos ir Todo eso no es atrecho Podemos ir No es atrecho Atrecho Mierda El vagón está por otro lado De continental De continental Es que así son las cosas A veces ¿Alguien ha visto La de Darin? ¿Qué opinión os da? Yo he visto Otros capítulos Y también he visto La de The Walking Dead De Nueva York Pero Es que no sé Es que Creo como que Intentan salvar algo Que ya está muerto Pero bueno No sé No sé qué opináis Mira que Darin Me mola a muerte O sea Soy superfan de Darin Pero Como que lo veo ya Y digo Dejar descansar a The Walking Dead Y dentro de 20 años Cuando tenga 60 Yo creo que sí No Eso serían 15 Mierda 15 años Para los 60 Nada más No me jodas Tío En 15 años Tengo 60 Ya Oh Dios mío Pues un joven Gamel No sabe más Pues eso En 15 años Pues ya empezáis Otra vez A darle caña Pero no Es que son muy pesados Tío Estían ahí Batallando Con The Walking Dead Como si no hubiera un mañana La delincuencia Ha bajado Desde que empezaste a ayudar Eso es bueno Para la moral Chao Cristiano Ronaldo Como lo llamabais Cristiano Ronaldo Yo quiero Comprar ¿Dónde se compraban Mejoras Para el casco De la nave Ah The Continental Es un spin-off De The Young Witch Amigo Amigo Eso no lo sabía yo Pues fíjate Que yo no le había Echado mucha Cuenta A Continental Es donde se juntan ¿No? Es el bar ¿No? De las películas ¿No? Sigue avanzando Hasta el punto De noción De donde inicia Digamos Donde está La secta Por decirlo así ¿No? Bueno secta No sé si llamarlo Secta Hermandad De asesinos El hotel ¿No? Hmm Pues Me has cambiado La perspectiva Ahora Me acabas de dejar Todo loco Porque claro Es verdad Lo de John Wick A mí sí me mola ¿Puedo ayudarte con algo? Aquí estoy Pues a mí me parece Que ya Parece todo en orden Si me necesitas Estaré en mi puesto Cuando tienen prevido matarse Sí Cuando tienen la moneda Que tiene una moneda suya Para ellos Lo que más me mola De John Wick Es el hecho Del perrito Tío Es el hecho Del perrito Tío Me identifico Mucho con él O sea Podría perder la cabeza Literalmente O sea Podría No La perdería O sea El perrito O sea Bueno el perrito Tiene su explicación También ¿No? Con el tema Del recordatorio De la mujer Y tal Pero bueno No voy a entrar en spoiler Aunque bueno Tampoco es un spoiler Porque es el inicio De la peli Pero bueno Vale Que ya me entendéis Pues me las vi yo Las de Ay gracias Mira me he visto Las de John Wick Recientemente Cuando salieron las La última Y me he visto Ahora La también La recientemente De estos últimos días Esta semana La de Delson Washington Pero no me he visto La tercera Porque estoy esperando A ver si la puedo ver En buena calidad Aunque tenga que pagar No me apetece ir al cine Pero Si tengo que pagar Por ella Pero que salga La de La de Qualiser Qualiser ¿No? Si tienes un momento Saluda a mi mujer rosa Tengo los mejores Choy No sé Se llama Qualiser ¿Verdad? El pavo Que empieza 30 segundos Y se lía Y se lía Y se lía Mamporros 30 segundos Si Esa es que Yo sé que ha salido La tercera parte Pero Ha liberado Pero Creo que Están cines Por ahora Todavía Nada más Madre mía Cacho De Cajo Avanzado Como se nota Que es avanzado El casco 72 de físico 56 y 64 Madre mía Pues esa es la que Quiero ver Gracias por visitar Nuestra Quiero volver a dártelas Por supuesto Tengo A ver si tiene Lo que te digo yo De lo de los cascos De la nave ¿Cómo se llama? ¿Dónde están? ¿Ayudas? ¿Ayudas, no? ¿Dónde En ¿Dónde estaba Lo de Reparar la nave? Eso era Las tiendas de armas De Venda de naves ¿No? Pero aquí había Una Que era ¿Cuál era, tío? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Oye, por cierto ¿Ha habido Una actualización Para arreglar bug? Por lo que Yo pido Es cierto ¿Habrán arreglar El bug ya De los que tenía yo? Apartamento Ryuji Espero que me dé Un apartamento Después de todo A los de Free Star Puede que lo tengan Oye, no hagas tonterías Con la mochila Propulsor Vamos a mirar A ver Un consejo Cuidado con cabrear A la persona equivocada Si has venido A denunciar Un delito De western Ellos se encargan Sobre todo Para controlar El tema Del contrabando Los artículos Del mercado negro Abundan en neón No podemos evitarlo Pero sí Tenerlo vigilado Por si deriva En algo realmente grave No se merecen Un consejo Disfruta de la ciudad Pero con límites El peligro acecha En cada rincón Y las autoridades No te protegerán Como lo hacen En otros lugares Gracias por el hecho Espero que me hagas caso Espero que me hagas caso Conozco a demasiados Que no lo hicieron ¿Necesitas alguna cosa más? ¿Lo creas o no? ¿Sí? ¿Lo pedí yo? Mi madre trabaja De ejecutiva En Ryujin Así que crecí aquí Me presenté voluntario Para el puesto Para mantener Al resto de comandos A salvo Entre otras cosas ¿Ejecutiva? ¿Conocemos a su madre? Aceptara el trabajo Y empezara a sacar La puerta Seguro que conocemos A su madre Terminaría muy mal Qué bueno Déjame preguntarte ¿Quién es tu madre? No Tengo amigos En las altas esferas Por así decirlo Soy el hijo De una ejecutiva De Ryujin Industries Puede que te suene Se llama Alexis Price Alexis Price La paz podría acabarse En un santiamago Qué bueno Lo mejor para todos Es que los sindicatos Y las empresas Coexistan Con los mínimos Roces posibles Esto no me lo esperaba Hasta luego O sea que este es el hijo De Alexis Price No me lo puedo creer Macho Qué random Tío Si me lo diga Nada de decir antes No me lo creo Vamos a ver si aquí En plan Así Un poco de exploreo Vale Alexis Price Entonces ahora Vamos a ver ya Todo bien FM ¿Qué tal el fin de semana? ¿Se espera bueno o qué? Hay que disfrutarlo Chicos A tope El pobre Joaquín Ahí muriéndose Del horror El hombre Yo diciendo Hay que disfrutar El fin de semana Bueno Joaquín Nosotros te acompañamos Jolo Dolores Transmítenos ahí Un poco de energía Aunque sea Para que Aguantemos un poco El dolor contigo El karma El karma Y ponemos la tortuga sexual Para que te motives ¿Qué pasa Daki? No es te vale No hacerme perder Si necesitas mover Sí Venga Como le gusta Daki y la tortuga El ruido Daki Con la tortuga Como le gusta La tortuga Yo quiero ver A Kronos A la tortuga Pues sí Míralo por el lado Bueno Por lo menos No Te tomas unos días De descanso Si se puede llamar Descanso Pero bueno Dentro de lo malo Verlo desde La perspectiva Siempre positiva Ayuda Siempre digo Que hay que Buscar siempre El lado positivo Siempre Hasta lo malo Ya estás Pues camina A ti Camine Camine torrente Camine Que pasa Diego ¿Qué pasa Diego? ¿Cómo vas? ¿Dónde está lo de las naves? Yo no me acuerdo Dónde está lo de las naves Tío Tantas luces A mí tantas luces Me le dan No se limite A mí tantas luces Me hacen un lío Que no veas Bueno Tenemos ya Para terminar la misión Ya Y terminar la facción De Ryuji Aquí coño Aquí Me alegro de verte ¿Sí? ¿Cómo puedo ayudarte? Que tengas un día fantástico Pero esta gente No hay mucho ojo Si te topas con esos capullos Comprar naves Modificar naves Pero yo no quiero Modificar naves Tío Que bueno Espérate Porque ahora que tengo La mejora de nivel 2 Igual a lo mejor Podemos añadir Algo más chulo ¿Sabes? Empezando por un escudo El escudo que yo tengo Es el Generador de escudos Protector 30S A ver si he desbloqueado Alguno nuevo Mejor De escudos 30S 30S Tengo el 40S Vamos a quitarlo A ver si me deja poner El otro No creo que me deje Poner esto Porque como que Pertenecen a otra rama Este de 40.000 pavos Ya lo he intentado Varias veces Y me ha dicho que no Pero Oye Por probarlo ahora Que tengo más nivel ¿No? A lo mejor era el nivel Lo que no me dejaba Ah Me dice que la clase De la Del reactor No va con Pues le vamos a probar A ver ¿Y este? De 21.000 pavos No La clase tampoco Tiene que ser el mismo Bueno pues le metemos Este que por lo menos Es la versión mejorada Del que teníamos Oye Uno más ¿No? Rayo Electrones Auto 3300A Rayo Electrones 3300A Hostia Chaval Que buena Esa Diego ¿Eh? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Ah Joaquín Que grande el dragón Tío Joaquín Gracias Hostia Que guapo Chaval Yo no me lo esperaba Que grande Está guapísimo Chaval Puedes cambiar el reactor Está guapísimo el dragón ¿Eh? Está guapo ¿Eh? El dragón ¿Eh? Es el que más ilusión me hace Yo creo Está guapísimo ¿Eh? Mola demasiado Tío El motor Dices Sí Este El Napa Blanca 2020 220 Este es el 210 Pero El motor Es que me sube Me va a subir La masa ¿Eh? Vale Pues este Mejor Vamos a duplicarlo A ver si podemos Duplicar y cambiar Vamos a eliminar 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 Multiplicar Sí Tengo más masa Pero bueno También tengo más movilidad Claro 230 Está guapo ¿Eh? Los motores ¿Eh? 35.000 Pavo No me gasto más Ya Bastante que modifica Los motores Tú Y el escudo Motores y escudo Quiero ver Las Bueno Puedo Mirar También El A ver si me deja Ya meter El Motor Gravitacional Helios 300 A ver Si tengo Uno Mejor Y estas cabinas ¿Qué tienen aquí? A ver Viking 220 Yo tenía la más cara Esta Admito que la que tengo Me gusta bastante Pero Hostia Si está de 25.000 Pavos ¿Tú? ¿Qué tiene esta Esta cabina Para ser tan guapa Tío? Vale Diréis Bueno ¿Y por qué está Sergio Mirando estas cosas? Uno Porque tengo que Hacer una nave Que sea más fuerte Dos Porque me Para poder subir Otro punto Luego tengo que Meterle también Tengo que modificar La nave O sea Es uno de los requisitos Modificar la nave Entonces Por eso también Tengo que modificar La nave No es No es mero capricho Vale El 3000 Era ¿No? El motor gravitacional 3000 ¿No? El R3000 Este ¿No? No ¿Cuál era? Este El 300 El Helio 300 Y aquí está El Helio 400 Vale Vamos a borrarle este Y ahora si me puedo Poner este Que digo yo Que si ¿No? Claro Más movilidad Y esta es La 114M Reactor 114M Reactor 114M Tenía un reactor Tan pequeñito Pero si hay aquí Uno Que vale 23.000 pavos Mira que reactor Más guapo Tú Chaval Este es el 144M Tenía el 114M O el 144M Tienes que ir pensando En cambiar de categoría De A A B Vale ¿Y cómo se hace eso? O sea ¿Cómo cambio yo La categoría De la nave? 114M ¿Verdad? Guay 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 Porque No quería Quedarme corto ¿Y cómo cambio yo La categoría De la nave? Esto también Habrá que cambiarlo Porque es de los más bajitos Que tengo El Tanque de helio Tanque de helio 3 Ulises M10 Tanque de helio 3 Ulises M3 M10 Aquí uno Hasta de Ulises M Buah Chaval ¿Qué dices tú? Si hay aquí un Ulises Hasta para ponerlo En el lateral M40 Como Tanque de helio Pero No sé si tengo que seguir En la misma línea M20 ¿Es necesario? Bueno es que claro Habrá algunos que sí Otros que no ¿No? Claro la categoría ¿Cómo cambió la categoría Entonces de la nave? ¿Cómo cambió la categoría Entonces de la nave? Vale Vale Casco Escudo Tripulación Vale He subido todo Pero la masa Sigo teniendo Pesando mucho Debería de usar Ya debería de poder usar La categoría B Sí, sí Sí, sí Pero ¿Cómo lo hago? Invierte puntos en pilotaje Tengo uno Metido en pilotaje ¡Ey, Zequi! ¿Qué es eso de las tabaltas? Saludos por cierto Talimanía ¿Qué es eso de las tabaltas? La mierda Silla alta Ya Piqué Sabía que había picado Yo sepa que lo sabía Lo sabía antes de que me pillaras Era consciente de mi error Tienen aquí Los puestos Los superpuestos Estos, tío Las salas El comedor, tío Tienen un super comedor Mira que guapo Chaval Creo que tienen un super comedor Tú Mira que guapo Tú Me da bien a ver Cómo es el comedor, tío Aunque quede como el orto Quiero ver Quiero ver el comedor Tío 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 Gracias por ver el video 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 Igualmente se valora un montón chicos Aquí no hace falta Igualmente el detalle es lo que cuenta Muchas gracias máquina De verdad Aquí está guay en ese sentido Que no tiene Digamos la... Para creador de contenido la verdad Es que se agradece bastante Porque al final no tienes que estar Dando digamos esa... Esa relevancia, ¿no? Al botón tal, al botón tal No sé Ayudar un poco tal No me gusta el dorado al final Joder, lo siento chicas Lo siento Pero es que no me gusta el dorado al final Como ha quedado Lo siento, de verdad Lo siento, lo siento Lo siento Soy mutiquimiquis, tío Soy mutiquis, tío De hecho, hasta con el rojo estoy dudando Pero es que quiero ver cómo queda el comedor ¿Sabes? Porque se ve súper bestia la nave, tío Me he gastado 84.000 pavos, loco Vuelan por ahí como si los sistemas colonizados fueran suyos Qué locura, tú Ya, no, no Pero yo no sufro, eh Con estas cosas A mí me mola un montón también el rollo de... De mover la nave y hacerlo a mi rollo, eh O sea, quiero decir Para mí es... Es la hostia bendita O sea, todo... Para mí... Creo que mi error fue irme a la construcción de... Construcción como tal O sea, irme a la construcción De puestos en diferentes sitios Y no haberme ido a la construcción de naves ¿Qué es lo que tenía que haber hecho? ¿Qué es lo que tenía que haber hecho? Anda, que estabais deseando verme lo gente, eh Mira, mira que objeto Venga, ahora vamos a tener a la muchacha corriendo así toda la tarde Mira que bien la queda Mira, Dix alegre y todo Nos manda aplausos para la muchacha Aplausos para la gente La mejor categoría, ¿no? O sea, la física es que es muy buena con el pantalón Te das cuenta que la física la han hecho muy bien, tío Aquí tiene que haber algún modder detrás Que haya hecho los jefes de la muchacha Porque esa física es demasiado buena, tío Es que mirad cómo se la mueven las nalgas, tío En serio, no es broma Es que se la mueven demasiado bien, tío Valoro mucho Que pongan cariño En los detalles de que las nalgas se muevan bien Todavía no he oído nada reseñable en la NSC Veamos tu informe Mejor escudo, más largos y demás ¡Eh, Ricky! Ni una sola traba David Barron emitirá la historia en cualquier minuto Bien David no podrá resistirse a una historia así Realizará algunas confirmaciones preliminares Con eso bastará para que la emisión llegue al público ¿Y qué tal fue con el neuroamplificador? Extremadamente un fin Eso pensaba Bueno, ahora solo queda esperar hasta que la NSC emita la noticia Cuando la historia salga a la luz Tendremos otra reunión de la junta para decidir qué hacer con Infinity Adelante, May Ha comenzado la emisión de la NSC ¿Conecto con ella? Sí, gracias Infinity, LTD y Lucas Drexler son objeto de investigación por diversas infracciones Incluidos asesinatos por encargo Ensayos médicos no autorizados Y robo industrial Autoridades representantes de las CU y del colectivo Freestar Han acudido a unas instalaciones de Consolidated Mining y a la clínica Se cree que ha habido numerosas víctimas en ambas Al parecer, Drexler pretendía lanzar un nuevo producto desarrollado a partir de información robada a un competidor Los particulares del proyecto y del propio competidor aún no se han confirmado Ha informado David Barron para la NSC Perfecto Esta revelación deja a Infinity justo donde queríamos La reunión empezará en breve Pero quería que habláramos de las opciones que tenemos con el resto de miembros El valor neto de Infinity está a punto de desplomarse Así que tendremos la oportunidad de ganarnos algo del favor del público Y Rigi compra a Infinity, el ETD, nadie pierde su empleo Es cierto La verdad es que llevaremos a cabo evaluaciones e iremos librándonos de los que no den la talla poco a poco Al absorber a Infinity, eliminaremos un competidor Nos quedaremos con sus mejores empleados y contratos Y mejorará nuestra imagen pública Supongo que es todo muy sencillo cuando no tienes en cuenta el impacto sobre las vidas humanas Solo los beneficios Creo de verdad que Infinity y el ETD tiene empleados valiosos Yo que pensaba que Rigi estaba haciendo lo correcto por una vez Es lo correcto Para Rigi Es por lo que me gustaría que hablases con la Junta para convencerles de qué es lo que hay que hacer Habrá algunos que puedan estar en desacuerdo Pero tú tienes la herramienta ideal para convencerles Si no están de acuerdo más fuera de que me escuchen Bien Casi todos los miembros de la Junta están preparándose en sus despachos Entonces hay que jugar Las misiones de Star Necesitaremos al menos el 50% de los otros En caso de empate Yo tendré la última palabra Confío en que lo conseguirás Canzúa, botiquín 12.000 créditos Uf, 12.000 Menos mal Han arreglado un poco el asunto Estaba yo preocupado ya 12.000 pavos ¿Y cuándo soy yo el jefe de...? ¿Cuándo soy yo el jefe de...? O sea, ¿cuándo soy el jefe del gremio de ladrones? Mira Ulura ¿Te han mandado masaco para que intentes convencerme de absorber Infinity y LTD? Creo que está claro que eso no va a pasar Esta se va a llevar un chasco Con esa actitud no, desde luego Puedes quitar hierro a la situación Pero no voy a cambiar de idea El neuroamplificador interno nos da el poder de aplastar a la competencia No de acogerla en nuestro seno Ahora voy para allá La tengo, la tengo activada El colectivo Freestyle Yo voy a un paso por delante de ti Bien Si usas ese neuroamplificador sabiamente Conseguirás que cierre en Infinity Vale, voy a usar manipulación Atiende razones Uluru, sabes bien que adquirir Infinity es lo correcto Que bueno O sea, me abre también líneas de diálogo No solo puedo manipular Sino que además me abre líneas de diálogo Bueno Eso dejaría en buen lugar a Ryujin Y ampliaría nuestra base de consumidores Esos son más beneficios Por raro que parezca, tienes razón, agente Supongo que merece la pena tenerte cerca Mientras todos tengan en mente lo que sea mejor para Ryujin La reunión será interesante Por cierto, tengo una idea Presentar el neuroamplificador como un problema en la reunión ¿Un problema? Eso no sería muy inteligente Dalton y Alexis son los únicos que están en contra No vas a conseguir que el resto... Alexis que es la... La madre del otro El neuroamplificador Interno es peligroso Solo traerá problemas a Ryujin en el futuro Es peligroso, sí Hasta donde yo sé Podrías estar usándolo ahora Qué ironía Puede que no lo viese antes Pero estás en lo cierto Cuando la competencia haga ingeniería inversa con la hora de vivir Hoy ha habido un parche Será el caos No sé qué han metido Lo único que quiero es que interfieran en mi cerebro Porque algún ingeniero no hizo lo que debía Pues ya lo hemos hecho Tengo que hacer muchos preparativos Pues ya lo hemos hecho Ya lo hemos manipulado Es un placer volver a verte ¿Qué tal le va a mi paciente? Espero que no hayas sufrido destellos de memoria O pérdida temporal Estoy estupendamente Uff, pues genial En ese caso diría que el proyecto Dominio Está listo para ensayos legítimos en humanos Estamos un paso más cerca de que salga al mercado Genevieve se va a emocionar No, no, no Que está muy peligroso Bueno, dime qué te parece el neuroamplificador Esto es peligroso Nadie debería tener tanto poder en sus manos Espero que no estés sugiriendo Que la tecnología en la que llevo años trabajando Y perfeccionando Nunca ve a la luz Esto es revolucionario Es la obra de mi vida Persuasión Vale, vale Da tu punto de vista No, manipulación me da 4 directamente Ya No le he dado muchas vueltas a esto Hostia, la Persuasión con manipulación Esta conversación ha hecho que me sienta como un monstruo Está rotísimo Pero tienes razón En un mundo perfecto algo así se usaría para el bien Pero este mundo está lejos de ser perfecto Claro, es que además No eres un monstruo Te ha sobrepasado la emoción de descubrir algo que es nuevo Sí que lo es, sí Durante años solo me he centrado en si era posible Y luego en cómo hacerlo funcionar Nunca me paré a considerar si estaba bien o en lo que supondría Todo dependerá de una votación de un modo u otro No está en los puntos de la reunión Así que entiendo que tú la propondrás Solo podemos esperar que el resto entre en razón Pues la siguiente pregunta es ¿Qué destino le espera a Infinity LTD? Investigación... Tiene que haber algo de inspiración novedoso en su nueva información Eso es lo que espero Puede que tengan las de perder Pero eso no significa que no cuenten con un par de mentes brillantes Bueno, pues esta ha sido desde luego la conversación más interesante del día Únicamente nos queda esperar a que llegue la reunión, ¿no? Te veo allí Claro que sí, guapi Ojalá hubiera más horas en el día He conocido a tu hijo He conocido a tu hijo, a ver si Estupendo El azote de mi departamento Si necesitas algo que sea rápido No hay mucho que discutir ahí Creo que he dejado clara mi postura a Masako Sobre mis motivos para oponerme Persuasión Temas legales aparte Los pros de adquirir Infinity LTD Superan las contras Vale Me vendría bien algo de entretenimiento Dime por qué Infinity sería un buen recurso ¿Manipulación otra vez? ¿En serio? Persuasión Me enorgullece contar con contratos sólidos Y este sería especialmente desafiante Hostias, tío, me lo está poniendo a huevo Pero esto o lo han cambiado O es solo por el ritmo de misiones Ese argumento tienes o aquel Claro, es que si es así ¿Quién lo habría dicho? Facilita mucho Creo que me has convencido A ver Un talento así tendría que estar en este tribunal ¿Os habéis dado cuenta lo que ha pasado, no? Me ha puesto cuál era la correcta Cosa que antes no lo ponía Yo no lo hubiese cambiado Yo no sé si es que lo han cambiado ahora con la actualización Y tenían pensado hacerlo así desde un principio Pero no, no debería, ¿no? A mí me gusta que la persuasión sea un poco No sé Que puedas fallar, ¿no? Pero claro También es verdad que si le metes puntos de persuasión Lo suyo sería que tuvieras más ventaja a la hora de acertar Y no la tienes Debería darte a lo mejor más puntos para poder Oye chicos, hay No sé por qué hay tantos minutos publicitarios Pero hay muchos minutos publicitarios Así que voy a aprovechar A hacer un piss Porque pone tres minutos Y si aguantándome Perdonadme Voy al baño, ¿vale? Ahora sí, voy No sé por qué hay tantos minutos publicitarios Y no sé por qué hay tantos minutos publicitarios Oye Gracias por ver el video 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 Vale No me acuerdo Tu pasado Así que... Es un agente encubierto Perdón Estaba... No... Ahora mismo... Estoy subiendo... Eh... En... Yo desde aquí... Es como un pie... No... Sí... Es que los números... Ya tengo abogado... El que tengo aquí colgado... Bueno... Ahora... Toda la atención... ¿Sabes... ¿Sabes... Debería ser... Debería ser... De... Tienes... Tienes... Cualquier... No... 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 Inquilis está lleno de trabajadores incompetentes Claro que sí Salvar los puestos de miles de personas Debemos de hacerlo Salvar miles de puestos es altruismo Un lujo que las corporaciones no pueden permitirse Es una carga financiera Sería una tarea enorme por mi parte Manipulación entonces ¿Me encontraste así Zeki? En aquella época creo que tampoco O sea me patrocinaba Youtube Mejor que ahora Yo es que creo que de un tiempo acá No sé Me ha empezado a patrocinar peor O sea me pusiste el gameplay español Y el de Fallout 76 y me encontraste Yo no sé Es un tiempo atrás No lo tengo muy claro En qué momento exacto Si es verdad que una vez Zeki me dijo que Porque haciendo un stream de Ubisoft Ubisoft se equivocó Y puso un strike A un montón de creadores de contenido Que luego lo quitaron El strike al día siguiente O sea de hecho Cundió el pánico Pero fueron horas O sea fueron Cuestión de Yo que sé 12 horas a lo mejor Como mucho El de strike duró O un falso strike Y yo no sé si es que Por ese falso strike Como que me metieron En una especie de caja De cartón negra Y me escondieron ¿Sabes? Zaki y yo Hemos hablado mucho de eso Porque Joder Es que Pocos creadores de contenido Han llegado a tener 4.000 personas Antes de que esto estuviera de moda En prácticamente ¿Ibas a decir algo? Teníamos 3.700 personas Simultáneas en directo Con Resident Evil 7 Es verdad que fue un día Muy específico Muy puntual Pero todos los Resident Siempre había 500 700 800 1500 Siempre que había Un estreno así Muy gordo Tenías 800 900 Y de repente Toda esa gente Desapareció Y se convirtieron Pues eso En 100 Fueron bajando A veces picos de 200 Luego a veces de nuevo Picos de 50 Días de picos de 25 Bueno es normal también Es lógico El juego no siempre es el mismo Y nos atrae Nos trae de la misma manera También es verdad Que el consumidor ha cambiado También a través del COVID El consumidor no es el mismo Vino TikTok El consumidor consume También mucho TikTok ¿Qué está pasando ahí? Hay muchos factores A tener en cuenta Yo creo que Sinceramente No creo que solamente Sea el algoritmo de YouTube Sino también que TikTok Le ha comido Prácticamente la tostada A YouTube Por eso YouTube Está tan pesada Con los short Pero es que los short De YouTube Son de un minuto Y son una mierda Porque si no Yo estaría subiendo Todos los jefes Como estoy haciendo en TikTok Del Life of Pi Que apenas tienen visitas Es verdad Que no tienen muchas visitas Tienen 300 visitas Cada vídeo Pero los subiría a YouTube Y seguramente Pues tendrían más visitas Pero claro En un minuto No puedo subir un boss Que he tardado 7 minutos Porque lo tengo que poner En una cámara por 20 Y es horrible de ver De hecho subí alguno Con cámara por 3 Y digo Que pereza Pero bueno Oye Ahí está Para que lo quiera ver En un minuto Me parecías una persona Espabila Vale Perdón Ya está Ya está Infinity nunca ha tenido recursos Como para igualar Nuestros salarios Arriba del todo Primero Conseguir a los pocos Empleados competentes Que tengan Por la mitad De lo que pagamos aquí Podría ser muy rentable Siguiente pregunta ¿Cómo te parece Que ha llevado Masaco El asunto del topo? Se ha gestionado bien ¿Y por qué crees Que lo ha hecho bien? Ten en cuenta Que no estoy en desacuerdo Solo quiero saber El por qué De tu opinión Masaco y Dalton Ya tenían un plan Para... En marcha Para descubrir El topo Y funcionó Estar preparado Para cualquier cosa Es muy útil Y a Masaco Se le da muy bien Gracias por la observación Supongo que debería preguntar Si puedo hacer algo Por ti Teniendo en cuenta Tu ayuda Vale La neuro El neuro Amplificador Eh... Semejante tecnología Es peligrosa Y hay que prohibirla Solo es peligroso Para quien no pueda Permitírselo De ahí La mayor motivación Que potenciará Las mentiras Que cabrón Que cabrón Andreja Comparte tu opinión Ah Tu acompañante Me interesaría Contar con otro punto de vista Sería muy ingenuo Pensar que una tecnología Así se puede controlar Imagina el neuro Amplificador En manos de un barún O un pirata De la flota carmesí No se trata de Si pasará Sino de cuándo Pasará Estáis en condiciones De su nieve Las consecuencias Cuando llegue De ese dinero ¿Cómo es que tienes Tan claro Que esto es inevitable? Que no es que lo dude Fácil Es la naturaleza humana Armas nucleares Guerra química Armas sinum Mecas Al final Esta tecnología Llegará a manos De la competencia Que aplicará Ingeniería inversa Para usarla Como mejor le parezca Reconozco que has llevado Mis preocupaciones Al límite Tu acompañante Es muy convincente El neuroamplificador Interno Tiene riesgos Y ya no veo claro El asumir Ninguno de ellos Esto ha sido De lo más útil Para mí Te agradezco Tu tiempo Me ha gustado Como le ha dado Ahí un Rapapolvos Ha estado bien Ha estado chula Muy inteligente En lo que le ha dicho Muy Muy Perpica Esta reunión Seguro que resulta Muy interesante Entiendo que Masako Te dijo Los resultados Que prefería ¿No? Me dijeron Sí Pero Realice No Él no va a saber Si lo he usado O no Vale Es el mío Es el mío En quien confía Para materializar Las cosas Por eso Tú tienes Los medios Para hacerlo Mientras Es la que no me implica Es cuento No puede perder Sería casi de esperar Que la tecnología Se volviese inmediatamente Contra quienes impulsaron Su creación Si de mí dependiera Habría cancelado El proyecto dominio Hace mucho tiempo Sabía que suponía Un gran riesgo De seguridad Y mira lo que ha pasado Vale Vivimos de primera mano Lo peligroso que es No debería llegar nunca Al mercado Me lees la mente Esperemos que Masako Y los otros Sean de la misma opinión Además Si saliera en votación Absorber a Infinity LTD La carga de trabajo De mi equipo Aumentaría considerablemente Lo último que quiero Son más incidentes Relacionados Con este nuevo Neuroamplificador La adquisición Merece la pena Sé que tú puedes Arreglarse Sé que tú puedes Sé que tu equipo Puede arreglárselas Supongo que nos enfrentamos A meses de trabajo Infinity LTD No es conocida Precisamente Por su seguridad Solo espero Que Masako Y el resto Sean pacientes Con el proceso Ahora Si me disculpas Tengo que hacer Unos preparativos Vale pues Hemos conseguido Vamos a anunciar El cese de Ularu En esta reunión Hemos conseguido Así que necesito Alguien de seguridad Para escoltarla A la salida Puede poder manipular Le diga que se siente Hay mucho que hacer Pero bueno Ya le he levantado De la silla Que era mi objetivo Siéntate hombre Eres el último En llegar a la reunión Has llegado tarde Muy bien Muy bien Como todos sabéis Hemos sacado a la luz Los ensayos humanos fallidos Y el encargo de asesinato Por parte de Infinity LTD Mediante la NSC La opinión pública exige Que su directivo Lucas Drexler Comparezca ante un tribunal Y seguramente Este dimitiendo Ahora mismo Ryujin hará una declaración Pero creo que es el momento Perfecto para absorber Infinity LTD Nuestras intenciones De comprar Infinity Serían tranquilizadoras Para los empleados Lo creas o no Estoy de acuerdo La adquisición Conlleva riesgos Y nos supondrá Mucho trabajo a todos Pero creo que en general Saldremos ganando con ella Entre eso Y la situación De Infinity LTD Resultan más asequibles Que nunca ¿Algo en contra? ¿Nadie? Excelente Pasemos a otra cosa Creo que estamos todos Pasando por alto Lo que nos ha llevado A esta situación Sí Nuestra seguridad Se vio comprometida Ularu Cállate Que vas a la palestra Por arriba De hecho Propongo que Masako Abandone la directiva Ularu No te conviene Cruzar esa línea Y teniendo en cuenta Que eres el topo Si alguien tiene que irse Eres tú Espera ¿Insinúas que nos mentiste? Dalton En la última reunión Dijiste que Imogen ¿Quién era el topo Y que te habías Ocupado de ella? ¡Era mentira! Solo mentimos Sobre Emoji Así que Ularu Se auto O Así Ularu Se Auto Inculparía Mierda Que no me salía ¿Tienes pruebas Que respalden Algo tan Inaceptable? Por supuesto Claro que sí El código malicioso Que escondiste En esta tabula Para subir pruebas Incriminatorias Contra Masako En el ordenador De Lucas Drexler ¡Oh! Te lo digo Sin rodeos Ularu Estás despedida ¡Olé! Seguridad Te retendrá En tu despacho Hasta que podamos Hacerte una entrevista De salida Esto no está bien Al menos Debería tener La posibilidad De dimitir ¿Y permitir Que puedas Irte a la competencia? Va a ser que no Puede que Desconociera Todo esto Y comprobaré Minuciosamente Las pruebas Pero de esto No se sale Tan fácilmente Estás acabado Ularu Seguridad Escoltad A la señora Chen A su despacho Y vigilad Que no se mueva Os arrepentiréis Todos Creo que Solo me voy a arrepentir De haber confiado En ti Muy bien Volvamos al asunto ¿A favor De absorber Infinity LTD? Sí Bien Alexis Empieza a redactar La documentación Necesaria ¿Alguien quiere Proponer algo más? Vale Creo que deberíamos De abandonar El trabajo De los Neuroamplificadores El neuroamplificador Interno Es un componente Clave Para el éxito De Ryujin Industries En los próximos Diez años Si no más ¿Por qué abandonarlo Después de haber logrado Perfeccionarlo? Presta atención Esto le va a gustar Lo que le voy a decir En cuanto el público Se entere Nadie volverá A confiar En nadie Sobre todo En Ryujin No me creo Que yo diga algo así Pero tiene razón Claro Independientemente De los pros Los contras Resultan demasiado Irresponsables Moral y éticamente Es cierto No podemos Seguir adelante Con una tecnología Así hasta que Podamos garantizar Cierta seguridad Muy bien ¿A favor de Abandonar El proyecto Dominio? Sí ¿En contra? No Vina Prepara la cancelación Del proyecto Dominio ¿Algún otro asunto? Espero que no me lo quiten El dominio Solo puedo tener yo Con esto concluye Nuestro orden del día Ah, me dice Y espera Que falta Que te tenemos Que quitar La neuropatía No No quiero Pero ha molado mucho Usarla Los agentes Os vestís De cualquier manera Abandonar El neuroamplificador Interno Mierda No es lo que me esperaba Se viene Se viene Se viene Puede que así veas Que el neuroamplificador Interno es peligroso Un buen argumento Pero no cuestiona Su utilidad Aún así Lucas Drexler Ha aprendido Por las malas Y hemos sacado A la luz A una traidora Has demostrado Ser un recurso Valioso Para Ryujin Si esta es tu forma De la gracia No hay de que Supongo que si La gratitud No es algo Que suela prodigarse Mucho hoy día En el mundillo Corporativo Valoro de verdad El esfuerzo Que has realizado Para exponer A Ularu Ninguna gente Ha tenido que investigar A los nuestros Tanto como tú Imagino Que has supuesto Mucha presión Teniendo en cuenta Que acababas De llegar Prácticamente El plan de Ularu Era deshonroso No merecía Tener éxito Y que si Andreja Depresión Nada Este es el tipo De trabajo Que me gusta Espero que sigas Conservando Ese entusiasmo En el futuro Claro que si El instinto De Imogen No se equivocaba Contigo Bueno Como prometí Tengo tu bonificación Espero que sea De tu agrado Por todo lo que has hecho Espero que sea Mucho dinero También voy a ascenderte A agente senior Lo tienes más Que merecido Toma Eso se queda corto Eso es quedarse corto Dame los detalles En mi nuevo puesto En cuanto a los detalles Creo que alguien En la planta De operaciones Preferiría Explicártelos Vale 5.000 créditos Otros 8.400 Me gustaría Comentarte algo Cuando tengas tiempo A ver Ella Claro Como hemos tenido Muchas Creo que ya puedes añadir Subir la escalera Corporativa A tu lista Gracias por el follow Bienvenido Bienvenida Rebeca Nadie podría Nadie debería De poder controlar Así a los demás La verdad es que Si es un pavo Bastante cutre Para ser el final ¿Verdad? Pero bueno No es el final De la O sea Es el final Ya de la Del todo Yo pensaba Me iban a dar Un apartamento Un traje Un traje Por lo menos Un traje De esos bonitos Japoneses Sabes que puedes Pierter en mi En este asunto Si supongo Que si Si eres la única Persona Que lleva Neuroamplificador Sé exactamente A quien Debo vigilar No lo olvides Ahora que hemos Zanjado El asunto Del neuroamplificador Pasamos A otra cosa Vale Pues Ah Hola Muy bien A ver Entonces Yo tengo Despacho Nuevo De Ryuyo ¿Cómo va esto? San Ya me ha terminado La misión Ya no hay Ya no Me queda nada más Hablar con Barrett Y con San No Ya he terminado Tanausu ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Aprovecha esa cena Crack O sea O sea Me estás diciendo Que ya no hay Ya no hay O sea Free Star Vale Pero No tengo nada más Por lo que veo ¿No? Sí A ver Lo de Free Star Me viene muy bien La verdad Para subir de nivel Bueno Sí Claro Subir al despacho Efectivamente Pero esto Me lo han dado Como actividad Será una actividad ¿No? Subir al despacho O algo Busca el tesoro Ve al puesto Científico Ve a la órbita Acepta la misión Me ha dicho Que hable La parte de arriba Con no sé quién ¿No? Que a la llamada Voy a ver Visita Vladimir Pues Como no está En misiones Yo no lo veo ¿Eh? Y yo que sé ¿Cuál es mi despacho? El de la otra ¿No? El de La chica Que se ha pirado ¿No? Esta chica ¿No? No causes problemas Me sigue diciendo Que los robe Vamos a ver ¿Cómo me voy a robarlo? Si Esta señora Ya debería de estar fuera ¿Vienes a regodearte? Sí Vienes a regodearte Sí Vengo Bueno Tengo que ir al área Pero este es el área Ejecutiva ¿No? El placer es nuestro Rebeca Aquí tienes una bonita Comunidad Ya verás Cómo vas a disfrutar No te quito el ojo De encima El despacho Donde guardan las escobas De brujas Las escobas De brujas Pero ¿Cuál es mi despacho? Ya no hay más Aquí ¿No? Ah bueno A lo mejor En el ascensor Me dan un Un Si puede ser ¿No? Que me den un Un acceso ¿No? ¿No será fuera? En la zona esa Que pone dependencia De Rieju Despachos de ejecutivo Míralo No pero ya estoy ahí Eh ya sé Yo no veo Ningún despacho Aparte Del que tienen ellas Las mandamases A ver Aquí está El despacho De este señor Bueno El despacho De la oficina De Dalton Oficina O puesto De Lo que sea El Dalesis La sala De reuniones No entres En zonas Restringidas A ver Tienes el alguno De por aquí ¿No? Digo yo No 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 hay más despachos Bueno engañamos Si engañamos A ver yo A ver Yo creo ¿Vale? Mi opinión Es que cuando Se vaya A Úrsula Yo podré Entrar Porque a Úrsula La han despedido ¿Vale? Dicen que la van a investigar Con lo cual Yo en algún otro momento Podré venir aquí Y el despacho Será el mío ¿No? Al final Tengo el chip Y los demás No Efectivamente Efectivamente Pero es que no solo eso También tengo un chip Implantado en la cabeza Tengo un doble chip Hemos sido engañados No hay más despachos No hay más despachos No hay más despachos Tenemos todo lo que podría querer Todo No hay más despachos De alguna manera No hay más despachos No hay más despachos ¿Para qué? Si quieren que se caiga a pedazos, déjalos Si se mantienen lejos del hotel A ver si puedo hacer la misión del hotel, ¿vale? A ver si se ha desbugueado Porque han metido un parche Igual se ha desbugueado, ¿sabes? La de... La misión... ¿Cómo se llamaba? Drake Nada, inaccesible Me dijo Reina Que una vez estando dentro En la segunda planta Primera plauta Plauta, plauta Planta Toqueteara Activando la misión Se llama... Visita a Drake O algo así, creo que era O ve a ver a Drake Algo de Drake Que yo hice la coña de... ¿Nathand Drake? Pues sí, esto no es Nathan Drake No sé qué A ver, a lo mejor es una... Una tarea Solicitaciones Solicitaciones Son de un planeta Y tal Uy, la de Altair no la he hecho todavía, ¿eh? Pues a lo mejor está en actividades Que susto Me susto, ¿verdad? Es que ni me sale, tío Es que ni me sale, tío La misión Es que ni me sale, tío Es que ni me sale O sea, sale solo en el radar Y no siempre, ¿sabes? ¿Ves? Ahora no sale Habla... ¡Déjame! Habla con... Habla con... Habla con Sara Pero ya está No aparece nada más No aparece nada más Por cierto, yo con el colectivo Freestyle Tengo un problema, en serio Y es que el colectivo freestyle Yo tengo una deuda con la sociedad Con ellos, tío Nah, esta misión se me ha roto, tío Yo si fuera Bethesda Que a lo mejor lo hacen, ¿vale? ¿Cogería? Un crédito ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Un crédito de recompensa Por desgracia, la legislación local Nos permite ofrecerle este servicio De espacio de colectivo freestyle En contacto con las autoridades de colectivo freestyle Mierda, tío Nuestras camas son cómodas y asequibles Y gracias al índice de criminalidad del 16% Somos los palitos Pasen Tengo un crédito nada más Me voy a cambiar la cara Que llevo para cambiarme la cara 170 horas Por fin Lo he decidido Voy a hacer una modelación en mi cara Tampoco algo muy espampanante Simplemente quitarme el tatuaje La verdad es que me encanta mi nuevo look Ahí va Le dije que hiciera un tatuaje A que molan las animaciones Bastard Están muy guapas Y si te vas a hacer KD Hay animaciones Incluso más Más Tosas todavía Sí, está muy chulo Rebeca Está genial Le han cambiado el look A Miguel Rivas No me gusta Porque yo le recomendé Hacerse un tatuaje Me dijo ¿Me hago un tatuaje O me pongo un piercing? Y yo pensé que mi Mi elección Tendría un tatuaje Efecto en el futuro Pero veo que no Que no Que no tiene un efecto Pero bueno También es normal No tiene por qué decidir Lo que yo le dijera Pero bueno Me hubiese gustado Ver que se hubiese hecho un tatuaje Y no Y no un cambio de cara ¡Eh! Soy yo Miguel ¿Qué opinas de mi nuevo aspecto? ¡Qué espanto! Miguel ¿De verdad eres tú? ¡Ay! ¡Que le daba la opción Del tatuaje! ¡No! Estaba la opción De preguntarle por el tatuaje Mira Pensé que solo Tarías un tatuaje ¡Ah! ¡Qué bueno! Sí, sí Mira, mira, mira O sea que se ha hecho un tatuaje Al final Se supone Pero no lo vemos Claro Yo me imaginaba Que se iba a hacer un tatuaje En la cara Como lo de Yacuzia El pasado No, la otra peli La de La de la Vegas Teo Y va aquí un tatuaje Como Como el de la Vegas Ese El de despedida En la Vegas No va a ser fácil Acostumbrarse No pasa nada Mientras mi querida Erika Lo apruebe A mí me vale Hostias, imagínate Es que mi nueva prometida Está a punto de llegar Al vestíbulo del hotel Para recogerme Estoy deseando Que vea el nuevo yo Hostias, tío Eso no me lo pierdo Vamos Vamos con él Vamos con él Que su mujer Lo está esperando Vamos con él Oh, Dios mío Qué bueno va a ser esto Espérate Ya verá la mujer En qué cara le va a poner Espera Su nueva prometida Dice Sal, sal Yo te dejo Venga Sal Vamos a verlo A ver Espérate Espérate Que nos vamos a echar las risas Que se ha ido al hotel Con la mujer A ver lo que pasa Dime que lo puedo ver, tío Dime que puedo ver La reacción de la mujer Cuando lo vea Que molaría que lo viera ¿Dónde está, tío? No está Joder, tío No está Ah, está aquí Miguel, mira Ya viene, ya viene Dime que por favor Lo voy a poder ver Como Tengo pintaza Como pueda ver Lo que pasa con la mujer Y él Eso es La hostia bendita Porque es completamente Random Quiero decir Si quieres verlo Vas a verlo Y si no Pues nada A ver No quieres tomarle mucho A Miguel Puedes subir Te estás esperando Por favor Por favor Se cortes con los invitados Disfruta de tu visita A Neon Tengo un hogar aquí En Neon Nuestras camas son cómodas Y es equipos Y gracias a mí Que decriminalidad De los dispositivos Tengo pintaza Está casi garantizadas Así que salga Y vierte Este tipo Lo hemos ido viendo A lo largo de varios días Diferentes En Neon Y le dijimos Que se hiciera un tattoo Pero está Pero está gracioso Lo que pasa Que yo no sé Si va a venir O que la mujer Me estoy agobiando Pero viene alguien Para aquí Esa parece una mujer Sí A ver No me mira así Señora Que yo no soy El culpable Del desastre De Miguel Espéranos aquí Un momentito Estaremos aquí Cuando esté listo Hotel Volai Duerma con nosotros A ver Si el tío está ahí Es porque Algo va a pasar Voy a hacer una cosa Voy a salir Y voy a entrar ¿Vale? A algún lado A alguna estancia Porque me da la sensación Que 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 la mujer Tiene que venir O sea Yo estoy seguro De que algo va a pasar Si no No se pondría ahí El NPC Algo tiene que pasar Además que este tipo Es completamente random No es ni una misión Mira Ahora está Está sentado ahí Joder Cada vez que voy arriba La puerta se abre A ver Son las peores vacaciones De mi vida He cometido un error Vale No hemos visto Lo de la mujer Hubiese sido La hostia Bendita Que coincidieran Y viéramos La discusión Pero parece que Cuando nos hemos ido Como que Él ha tenido Ya ha habido Una transición Y él ha tenido La discusión Pero Pero me hubiese gustado Verlo Ay Que lástima Que lástima Esos detallitos Hacen que sea La hostia El juego Que pena No quiero decirte Te lo dije Pero No pasa nada Es culpa mía No sé En qué estaba pensando A mi prometida No le ha gustado Nada el cambio Quiere cancelar Quiere cancelar La boda Y todo Este tío Es el mismo Que cuando llegamos Decía que No quería desmadrar Que era despedida suya O ese era otro Ese creo que era otro O era este Y se le ha ido De las manos Es el mismo ¿Verdad? Es que cuando llegamos Había un pavo Que era su despedida Que quería desmadrar Y tomar a Aurora Le dijimos que no Que empezara por Belicite Y Que era más o menos fuerte Y un poco como que Le dimos algunos consejos Yo creo que es el mismo Porque al final Es un poco como que Se le ha ido de las manos ¿No? En la despedida Y es lo que mola ¿No? El hecho de De como va enlazando La No la misión Porque repito No es ni una misión Es un pavo Random Completamente random Pero que Tiene unos acontecimientos En el juego Bastante chulos ¿No? A lo largo del juego Como Le recomiendas Si tomar o no Drogas Como luego Le ves de fiesta En el garito Y le dice Y está topedo Y te pide Que se pone un pírsel O un tatuaje Y Y luego al final Pues como se cambia La cara incluso Y al final termina Yéndose al traste La boda O sea Mola bastante Lo que pasa es que Si es verdad que me hubiese gustado El detallito de ver A la mujer cabreada A ver si puedo hablar con ella Ah ¿En serio? ¿Harías eso por mí? ¡Oh! ¡Qué pedazo de colega Me he echado! Está en el Madame Savas Place Espero que podamos Hacer algo Para solucionar Las cosas ¡Anda mía! Habla con Erika Vale, 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 vale Bueno Esto coge color Chavales Esto coge Esto coge color Chavales Nuestras camas Son cómodas Y asequibles Y gracias al índice De criminalidad El diente De preins El trailer Ey Ulisses ¿Cómo estás? Por cierto Bienvenido ¿El del ring? ¿Qué pasa? Las drogas La bujuleína La vitamina Que domina No he visto No me suena A la de De Proxim ¿Pero qué? ¿Qué es un juego? De Proxim Vi ayer un trailer Pero no es un trailer Es una animación No sé si me lo pasó Santiago Creo que fue Cago en la leche Creo que me lo pasó Santiago Nuestros exclusivos Cócteles Velocity Madame Savage Blaze Donde la diversidad Nunca para GTA GTA Pero eres policía Ah Un GTA Pero tú eres el poli Hostia Pues me mola tío Me mola bastante La verdad La idea Está guapo Dios ¿En qué estaba pensando Miguel? ¿Por qué se hizo eso? ¿En qué estaba pensando Miguel? Aquí no le topamos Poniéndose hasta las cejas De De Velocity Que fue donde le enviamos Es que la nueva cara este mal Es que no lo es el mío Es que no lo es el mío En otro garito más En la discoteca O sea aquí Le dijimos que tomara Velocity Vino aquí Tomó el Velocity Y luego Le encontramos En el garito de Parramando Que fue donde ya iba puesto Hasta las cejas Y el tío Quiso Quiso hacer un cambio Pues es un cambio Esto no es propio de él Vengo de parte de Miguel Bueno pues dile de mi parte Que no hay boda No puedo casarme Con alguien tan Insensato Lo siento Todo es culpa mía Soy yo quien le incito a hacerlo Hostia Si no sería malo Encaminarlo por ahí ¿No? Dar una oportunidad Solo hizo porque pensaban Que te gustaría Que se Que se arriesgase Es verdad Que cuando nos le topamos Por primera vez Él nos pinta Un poco como Como que Es el típico tío Aburrido Que quiere hacer algo Valiente Diferente Y como que Al final Es que no lo dice él Sabes que te quieren Eso es verdad Y si de verdad Lo hizo por mí Supongo que es porque Me presta atención Sigue en el hotel ¿Verdad? Pues voy a ir a hablar Con él ahora mismo Joder Déjame ver la conversación Por Dios Que me ponga más nervioso Que está muy emocionante Oye Oye Estamos unos marujas Estamos ahí detrás De la movida Si es verdad Si es verdad que Comparado con él Yo no sé cuál De los dos Salen peor parado O sea que Tampoco Siempre hay un rostopón de cosilla Así que Tampoco se puede quejar Lo único que me gusta Es su vestido Que es muy bonito Que es el que he llevado Yo un tiempo Bueno parece que vamos a ver A los dos Juntos Por fin Qué graciosa la misión Tío Tu colega me ha dicho Por qué lo has hecho Pero lo importante Es que sepas Que te adoro Tal y como eres Vale vale Se ve al final A los dos Vale vale Me han conquistado ya Conscientemente Te estabas hartando De que fuera Tan predecible Ni y te quiero Y no echaría Por la borda Algo tan especial Simplemente Por tener algo nuevo Así que Por favor Si no es mucho pedir Puedo recuperar A mi aburrido Y predecible Prometido Pues claro A final Se han visto juntos Que es lo que yo quería Gracias por convencer A Erika De volver conmigo De no ser por ti Dudo que hubiera Cambiado de idea He salvado Tu matrimonio Sijo una recompensa No fue para tanto Para eso están los amigos Y esa es la lección Más importante Más importante de todas No se trata De lo que hagas Sino de con quien Lo hagas Y para quien En fin Un placer Haberte conocido De haberme topado Con otra persona Este viaje Habría sido muy distinto Gracias Maldito Miguel Maldito Miguel Estaría genial Explorarle Maldito Miguel La que ha liado Maldito Miguel Tío Que liante Venga y ahora Vamos a cambiarnos Nosotros la cara Ya que se la cambió A Miguel Oye que cachondo No me esperaba Encontraba a Miguel Aquí O sea Ha sido completamente Random Pero llegamos aquí Y está Miguel ahí Con el cambio de cara Es un día perfecto Para transformarte En realidad Este trabajo Se lo debo totalmente A mi novia Valentina Aguro No sé si la habrás conocido Trabaja en Xenofrés Valentina Xenofrés Cuando llegué aquí Hace dos años Hablamos Le dije que buscaba trabajo Y me consiguió el puesto Que guay eh Aunque da un poco de miedo La persona a quien sustituí Hizo Puff Y desapareció Valentina dijo Que tendría un accidente O algo Desde entonces Me ha ayudado mucho Con este trabajo Hasta metré clientes De vez en cuando Manda a la gente a verme Es la mejor Vale no le voy a preguntar nada Quiero que me cambie la cara Directamente Quiero quitarme el tatuaje De la cara A ver Quiero cambiarme el tatuaje De la cara Que mi personaje Es muy mono Ojo que estoy contento Pero es verdad Que Yo no sé Las cuencas de los ojos A veces Se salen mucho Pero creo que se salen En todos los personajes Vamos a quitarle el tatuaje A mi me gusta eh Como nos quedo eh A mi me parece muy mono Pero es verdad Que el tatuaje A veces No es que me arrepienta Pero No sé Creo que quedaría más bonito Quitárselo un rato La suciedad de la cara Ahora sí Y Y Formas faciales Es esto Ah mira Ojeras Ojeras Si lo que le faltaba Ya Mira Con esto Podríamos arreglar Un poquito El tema de los ojos Para que no sean tan saltones Dándole un poco de Arruguita Aquí en el ojo No Ah mira Este es Para darle La hendidura De aquí De Del moflete El huequecito De aquí De De Henry Cavill Labios más secos Esto que es No lo veo Ah En la Raja esta de aquí Ah no Arrugas en Arrugas en El ojo Perdón Se me olvida Siempre que tengo Que modificar Mi estornudo Mira con Azne y todo Te voy a posponerte Las rugas A muerte Ahí Como si hubiésemos Como si llevásemos Ya mucho tiempo Jugando a Stalfield Aquí Dios mío Oye Molaría Ir envejeciendo El personaje En base al tiempo Que lleva jugando ¿Verdad? Como Como detalle Sería la hostia Mira Venas Tío En la piel Hostia Es que bueno Lo de las venas De la piel Me parece La hostia bendita Vale Me gusta Lo de las arrugas De la Me gusta Que se marquen Los pómulos Vale Y esto Por si quieres Ponerle otra cosa Cicatrices Le quitamos La cicatriz Porque a veces Parece que tiene La cara sucia Y no tiene La cara sucia Y vamos a probar A ver el pelo Ah, joyería Joyería 2 Vale He visto yo Joyería 2 Barbilla Pero molaría Mucho Ir Poniéndola Según van pasando El tiempo En base A lo que pase ¿Verdad? Estaría muy guapo Color de cejas Las cejas No tienen El color Que deberían ¿Verdad? Así sí ¿No? Tomas morenas Color de pelo Pelo Vale Uy A ella no la queda Tan bien El rollo Setentero No chechentero No chechentero Que no te enteras Pero sí quiero Hacerle un cambio De look Me apetece Verla con un cambio De look Pobrecilla Parece Lo parece Sacado como si fuera Un malo De la película De A ver Mal no le queda ¿Vale? Pero No Pensé que le iba a quedar Mejor Es que la cara No le favorece La cara que tiene Este no le queda mal La verdad Con este está muy mona La cara que tiene 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 A lo ridley En la peli Buah, lo veo venir ya Van a meter un montón de mod Para pelos Faltan pelos aquí Hay muy poquitos pelos Faltan pelos Tienes que poner más pelos, no me jodas Tienes más peinados Este me gusta, este peinado Le queda bien para el rostro que tiene Me quedo con este, yo creo Dejar el que tenía Me gusta mucho el que tenía, la verdad Tengo que decir, pero me apetece verla con otro look Color de cejas Vale, no Frente, nariz, ojos, mejilla No, quiero El... ¿Qué es este? Temperatura de color de compresión Esta es la cicatriz que llevábamos Pero no se veía por el pelo Ah, vale, mira Lápiz de labios Énfasis Sombra de ojos inferior Esto es lo que quería yo buscar Lo que pasa que... Quiero ponerle un tono un poquito más oscuro Una sombra de ojos Pero más oscura, ¿sabes? O sea, negra No roja, negra ¿Cómo le pongo el color? Ah, vale Color Voy a ponerle el negro 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 Así Intensidad Vale Me gusta Sombra de ojos superior Y... No, pero esta yo no quiero No, esta no me gusta Yo creo que esta es la que le estropea La sombra de ojos superior Sombra de ojos superior Esta Esta no quiero yo O sí Es que es demasiado Algo más finito A ver Vale Algo más finito, tío Y sombra de ojos inferior No El delineado superior Esta la debería Modificar A ver El delineado El delineado Superior Al final Me hago un curso de maquillaje Ya verás Al final me hago un curso de maquillaje Míralo Que ojos más bonitos le he dejado Es que el negro queda muy bonito Cuando tienes el cabello negro Y ojos azules Una raya negra Queda muy bonito O sea Hace muy atractivas A las mujeres La intensidad Del negro Sobre el Sobre el blanco Y al azul Ya con el pelo negro Más bonito todavía Es verdad que el delineado Yo lo hacía un poquito más grande Yo quiero un kit de maquillaje Así de sencillo ¿Verdad? Que no tenga que esforzarme Jejeje Cabeza nido Deja mi cabeza nido Ya estamos Ya me la ha puesto nombre Que le ha hecho algunos cambios La boca Vamos a ver si hay alguna boca Que me llame más Uy costiés Que miedo Algunas bocas Que miedo Estarás la que tenía yo No ¿Verdad? Que no tenía esta boca No me jodas Que boca tenía yo No me jodas Que boca tenía yo Ahora Oh dios mío Ahora no me gusta ninguna Oh dios mío Esta Esta la que tenía yo No jodas La siete No Ah mira Se puede aumentar Disminuir Subir Reducir Oh Se pueden hacer muchas cosas Tú Mira Arriba Abajo ¿Ves? Se la puede subir un poquito más Izquierda Derecha Derecha Aumentar O disminuir A ver Mira se la puede aumentar Los labios Hacer más anchos Sub ¿Qué es esto? Ah Eh Vale si no Normal Ya Como mola tío El Mezclar formas Tío Madre mía Tú Pues no hay cosas Chaval Para hacer Joyería Pero yo quería Joyería Color de joyería Joyería Ahora podemos A ver que Hay otras joyerías Aunque me gusta Como la queda Subir Sin Aquí Vale Ya está No la vamos a tocar más No se hable más Chicos Terminar Nombre Tina Ten un día Fantástico Vale 18 meses HAU Gracias Make Drake Make Gracias Drake Por los 18 Mesazos Y Tengo una sorpresa Para ti Hubo fuego Todos de ti Dijimos por Drake Y brindamos por Drake Espero que haya salido La prueba bien Y que Y que todo vaya bien Tío De verdad De corazón Espero que todo vaya bien A ver los ojos Muchacha Que te me vas a dormir Hombre Que estamos intentando Verte un poco Como has quedado No me gusta el pelo Tío Me voy a quedar Con mi pelo original Hola Un gusto Verte por hoy Al final Yo darte la razón ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Ha ido todo Por cierto Si es hospitalizado No jodas Tío Vale Yo te veo muy bien Pero a todo el mundo Le sienta bien Un cambio de cara Estoy deseando Ver la diferencia Siento mucho Drake Que sigas igual Tío Pensé que Pensé que habías mejorado Tío Lo siento Tío No he dejado A Playstation 5 Bueno Algo es algo ¿No? Algo es algo Tío Bienvenido O sea La raspalda Y el tono de piel Un poquito más morenita Que la he visto Un poco blanca ¿Verdad? Vamos a ponerla Un poquito más Menos blancucha En verdad Que El rollo Setentero Este peinado Setentero Me gusta Bastante Es que no sé Si luego me voy a aburrir De él Porque me gusta Demasiado El peinado El peinado Que llevaba Antes Cuéntanos Drake Estás un poquito mejor Va un poquito todo mejor O sigues en el hospital Llevamos una racha Macho Tenemos a otro compañero También haciéndose Una prueba Que va a estar Vamos Que viernes Chavales Vamos Rike Descansa Máquina Venga Me voy a arriesgar Con el tono Setentero 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 Mira Anda que no mola Chaval Blanco y azul Tú loco Qué guapo ¿No? No choche Entera Me va a estar ¿Qué pasa? Me ha gustado Lo que va a estar No es por nada más Gracias Jimmy Por eso los 200 bits Muchas gracias Noche entera Noche entera Grande Muchas gracias Giffy Os dejo que me echan la bronca Drake Mejorate mucho Mejorate de corazón Ya sabes que te tenemos siempre presente Y de verdad Espero que Que vaya todo un poquito mejor Los ojos de Marte Oye y si yo me pongo Los ojos de Marte me preguntarán Que si he trabajado en Marte Ostias que bueno Ostias que bueno Podría ser muy guapo Que te pregunte alguien Si has trabajado en Marte Porque Recordar que los ojos rojos En este juego Tienen como Una explicación Sabes Y eso mola Mola bastante El hecho de que tengan una explicación Que no es Tengo los ojos rojos Porque si Sabes Vale A ver si me siento cómodo con ella A ver si me siento cómodo con ella Oh dios mio Estoy siempre dispuesta Para ayudarte A renovarte Oye pues no la veo La veo guapa Está bonita Ella Me ha gustado Fíjate que Pensé que no la quedaría mal Mira que auténtica Pues me mola como ha quedado Ahora si Nocho 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 Mira que culito Mira que culito Mira que guapa que estoy Hola ya está Me he quedado contento Ahora si que está mona ¿Ves? Que antes Había algo que No me cuadraba No se si era el tono de piel Si era El pelo Es verdad que a veces Los ojos me fallan Del juego Pero es cuando Es en algunos momentos Tío Menos mal que Menos mal que los hombres No tenemos tantas opciones Porque yo con la barba No es broma Yo me tiro Me tiro horas con la barba O sea Yo me la hago a tijera Yo me arreglo la barba a tijera Me lavar Recorto a tijera O me recorto ahí Todo ahí Si hay algún pelo Que no me cuadra Incluso tiro las De pinzas Me quito los pelos de la nariz Con las pinzas Los pelos de las orejas también Porque ya me sale Porque soy un señor mayor O sea Si llego a nacer mujer Oh Dios mío Hubiese sido horrible Me tiraría horas De maquillaje Horas y horas De maquillaje Igual Igual es mi vocación Frustrada Y no soy consciente Y me debería de haber Dedicado a algo así Peluquero SG Ah la nave No la hemos visto chavales Vamos a la nave No chochentera No chochentera No chochentera No chochentera ¿Cuánto con los espacistas? Asquerosos chatarreros Los atelados Alterarán su apariencia física De forma rápida E indolora Morastero Bienvenido Al hotel Pulae Reliant Medical Es hora de que le trate Es verdad que Parece que flota el pelo También También te lo digo Parece como que Como que va flotando Pero bueno Gana bastante De frente Y pierde un poco De espaldas No hay los saltos ¿Ves? En los interiores Es que se ve súper chulo Pero Claro Es que en los exteriores Como que se ve diferente ¿Verdad? Oye He conocido a tu madre No esperaría ayuda alguna De los de seguridad Es mejor tener cuidado Ya está He conocido a tu madre Que lo sepas Alexia Creo que ya puedo ir A mi despacho Yo supongo que la Úrsula Ya la habrán echado Y eso será mi Mi despacho Ya te estás largando Ya te estás largando Si te vas a quedar Como un pasmalote Vea No estás largando Vamos Vamos a Vamos al despacho De Ryuji Yo creo que la Úrsula Ya la han echado Que sería lo normal Que a Úrsula La echaran Y ya pudiera yo Entrar en mi despacho Que supongo que ese Será mi despacho Pero me Me da cierta Cosa ¿No? Quiero decir Al final La jefa ¿Quién es aquí? Eso Ya no eres El jefe Del gremio De magos Lamento decepcionarte Pero eso no es tu despacho No jodas ¿Y cuál es mi despacho? Si me dejas en paz Yo te dejaré en paz a ti Pero si ya no hay nadie aquí Ay, wow ¿Qué haces, loca, Andreja? Que más se me ha tirado ¿Y dónde está mi despacho? Que mínimo que al lado de la jefa, ¿no? ¿Ves la planta de operaciones Y habla con un mojín? Vale Vamos para allá Odenor De operaciones, ¿no? Esta señor ¿Necesitas algo? ¿Lane? No Has dicho con ¿Con quién tengo que hablar? Con emoji ¿Emoji? ¿Emoji no es eso que pones En el WhatsApp? Ah, no Eso es emoji Ya avisé De que Tomo Era inestable Y mira lo que ha pasado Eso es emoji Una gala En la embajada No me jodas Que me han regalado Una habitación De estas feas, tío Un nicho Se lo pueden meter Por donde les quepa, ¿eh? Me cago en todo, ¿eh? Espero que por lo menos Ahora dicen Toma tu despacho No entres en zonas restringidas ¿Por qué dices loca? ¿En zonas restringidas? Pues yo he sido de la casa, ¿ya? Podría ser perfectamente Ah, mira Mi despacho Es el de las escobas ¿No? ¿Qué pasa? Creo que he encontrado algo Pero es confidencial ¿Puedes hablar? Se trata de ese proyecto Especial Que llevamos a cabo Para la señora Salso ¿Qué hace? Esta información Podría dilantar Toda una operación Señora Salso, tío No me creo Que Eularu no esté Pensé que un día Sería la CEO Señora Salso No causes problemas ¿Será este? Es este Es este Es este Es este Mira lo que me han dado Mira Me han dado cosas Y me deja cogerlas Y tengo servilletas Y tengo ganzúas Vamos a sentarnos En nuestro despacho En fin Tanto trabajo Para esto Andreja Ha llegado Ha llegado el momento De relajarse ¿Tú qué opinas? ¿Ha merecido la pena? Yo pensé que sería La ama Y señora Del gremio este Pero bueno Nos vamos a quedar Con Con el implante Que es lo más Lo más guapo Que nos han dado La verdad A ver ¿Qué tengo por aquí? A ver También tenemos Algo de Hipólita Que no está mal Y estas armas Viene modificada Alguna de ellas Incluso está Tres silenciador Pero no No tienen rareza Ninguna de las dos Terminé la investigación Que necesitamos ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Oh sí! 16 besazos ¡Oh sí! Muchas gracias Compañero Y hemos llegado A la meta De 210 Yo pensé Que no se iba A mantener O sea De verdad Y muchas gracias A vosotros Se ha podido Se estaban teniendo Los Los suscriptores Chicos Muchas gracias Soy genial De verdad Gracias por hacer El uso De vuestro Prime Conmigo O sea Y encima 18 16 mesazos Ya 16 Gracias chicos De verdad ¡Rebeca! Un placer Cuando quieras Aquí tienes tu familia ¿Vale? Oye Que me está dando Armas todo el rato Tú Que se ha bugueado Acabo de encontrar Un bug ¿Habéis visto Lo que ha pasado? ¿Qué ha pasado? Me ha dado A cuatro armas Y había dos Y por cierto Hemos llegado A la meta De 210 ¿Otra vez? ¡Oh Dios mío! Yo pensé Digo Ya verás A ver No sé qué día bajará Pero hay un día Que va a bajar Porque hubo un día Que tuvimos Como 60 suscripciones Pero Pero Joder Yo súper contento Hoy O sea De verdad Muchas gracias En serio chicos Ayuda un montón Ya visteis Los que visteis En análisis De Que hice De De YouTube Que enseñaste Números Y es Muy difícil Iniciamos Meta De 220 Claro que sí Pero bueno Oye Hacemos lo que podemos Lo mejor que podemos Y con el mejor cariño Del mundo Así que ni tan mal Y para los 3.000 Estamos a punto Me puse 3.100 Llegamos a los 3.000 Y me puse 3.100 Estamos 3.054 A ver si más gente Se nos suscribe Es verdad Que ha perdido Fueye Está al fin El primer día Se suscribió mucha gente Pero por lo menos Se ve en movimiento Con respecto a YouTube Es verdad que la gente Que me estaba llegando De YouTube Me estaba llegando Mucha gente De Más yo creo Que de lo que Del hecho de que Estar en directo Y tal Pero bueno Contento Contento chicos Contento A ver Quemando un montón De cosas Y nos queríamos Perder esto Los premios gordos Créditos 890 A ver Me han dado una Me han dado una Muy buena Supuestamente Que es Avanzadilla Esta ¿Vale? Este fusil Este fusil Es La hostia bendita Porque No solamente Es Épico Sino que Encima es avanzado Para que Vinéis la diferencia Con el que yo tengo Porque yo tengo Uno Legendario Creo recordar Que tengo Uno Legendario A ver Y este Lo tenía ya Sí Lo tenía ya Modificado Especializado Incendiario Me suena Que tenía Yo Uno Legendario Calibrado Bueno, voy a vender algunas cosas Porque no me interesan Este es igual que el que tengo yo, pero Pero nada, modificado simplemente Con un poquito de silenciador Pero yo tengo yo un legendario Es que me han dado tres Tres iguales, tío Como si se hubiese quedado bugueado, ¿sabes? Oye, pues yo no encuentro el arma este Yo sé que tenía una, ¿eh? Yo sé que tenía una, no puede ser, tío ¿No la tendré yo guardada? ¡Hostia, qué susto que me han dado, chaval! Me cago en todo, tío O sea, de verdad, te lo juro Que casi me da un infarto, chaval Profesor, gracias por los 100 bits Pero te juro por Dios Que digo, no me jodas Que se ha roto la pantalla Su puta madre, chaval Me he quedado diciendo ¿Dónde? ¿Cuál se ha roto? ¡Hostia, chaval, qué susto! No, no, gracias a ti por los 100 bits Pero te juro por Dios Que me lo he comido Pero bien comido, ¿eh? Y mira que los puse yo Y los configuré yo Pero es que me lo he comido con patatas Estaba tan concentrado, tío ¿Qué digo? No me jodas ¿Qué pantallas ha roto? Ah, por si sí Con lo allí, es verdad Joder, si me lo tomo Es verdad, si hablamos el otro día Hostia, me lo he comido, tío Pero con patatas, ¿eh? Hostia, qué risa, tío Bueno, risa no Que me ha acojonado Que me ha acojonado Que me ha acojonado O sea, me ha acojonado Pero de verdad, ¿eh? O sea, me he quedado como diciendo Mierda, qué puta pantalla se ha roto ahora No me jodas, tío ¿No le tendré yo guardado el rifle este? No, pero si este rifle ya no es el que tenía yo Soy gilipollas Me estoy liando yo, tío Si es que este rifle ya le tenía yo Me estoy yo liando Si le tengo ya con corazóncito y todo Pensaba que era este el que me habían dado Soy bobo, soy bobo Nada, nada Olvidar lo que he dicho Mi retraso Que voy con delay Ese, ese más de uno se lo come también Ese me parece Me parece el más troll de todos Ese Ese creo que es el más troll de todos Decirme que alguno lo habéis comido, por favor Porque cuando lo vi dije Más de uno se va a llevar un susto Que te cagas Ese sí me lo comí ¿Ve? Es que, es que ese es buenísimo, tío Me parece súper troll Ese es buenísimo Procura no molestar mucho a mis técnicos Están muy ocupados Y cuando lo vi digo Guau, chaval Este más de uno se lo va a comer Pero bien Es que está además Súper bien hecho Sí, hay muchas cosas, tío Está súper bien Por eso a mí me está gustando más Porque hay más interacción Con 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 la gente Y pueden meter Bueno Y hay más opciones Y un montón de De extensiones Hay extensiones de todo tipo Hay extensiones Tú fíjate si hay extensiones Que hay una extensión Que incluso Puedes tener un Tamagotchi Ese Tamagotchi En base a lo que tú hagas Bueno, un Tamagotchi No, un Pokémon Perdón En base al tiempo Que pasas en el stream Como que el Tamagotchi Evoluciona Y toda la hostia O sea, flipas O sea, hay Hay extensiones de todo tipo Pero de todo tipo, eh Alucinas, eh Yo he estado viendo extensiones Me quedé con esta Me quedé con esta Por ejemplo Me quedé con la de Porque lo malo de Twitch Es que tiene un límite De extensiones Molaría que tuvieras Pudieras poner Pues yo que sé Más extensiones, ¿no? Pero es verdad Que tiene sus límites Coño, ¿dónde está el ascensor, tío? Si yo he entrado por un ascensor Que lo sé yo Mierda Mi ascensor Oh, Dios mío Me lo han robado El ascensor Por favor Que alguien me saque de aquí ¡Socorro! Me he encerrado En un despacho Para siempre Ah, tengo que hablar con ella Con emoji ¿Ah, sí? O sea ¿Es necesario? Ah, vale, vale, vale O sea Yo pensaba que no hacía falta Pero me lo han dado como misión Es que confía en que haremos las cosas No está encima No sabría decirte lo que hacen todos los agentes En operaciones la gente suele ser muy discreta Yo soy agente de campo Yo soy agente de campo Especializada en recabar información mediante nuestra tecnología Sobre todo material para chantajear a clientes y ejecutivos notorios En la mayoría de las misiones paso por el Astral Lounge o por el Paradiso Es un trabajo increíble Con grandes extras Estoy casi siempre de incógnito entre lujos A lo mejor nos cruzamos por ahí ¡Imoji! A ver, ¿dónde es Imoji? Vale, hacerlo bien Si no quiero que Yuko me sopre en la boca Imoji será la que tenga el despacho más tocho, ¿no? La... Donde cogíamos las misiones Es la que la querían hacer en la cama Porque querían hacerle la cama a ella Les has dado un vuelco a las cosas por aquí Claro, ella tiene que estar muy agradecida Me parece un granible que Ularu intentara incriminarme Un fallo de cálculo por mi parte Pero ya es agua pasada Es momento de volver a la rutina del día a día Siempre se ha portado bien esta chica, la verdad Y diría que me alegra estar de vuelta Sí, porque ella además se escondió en la nevera y... Como hace poco que llegaste Has estado tratando con gente Pero la mayoría de nuestras tareas Salen del panel de misiones Los paneles tienen todas las tareas disponibles Que nuestros técnicos han recopilado Y yo he aprobado ¿Preguntas? Hay muchas cositas muy chulas Si o si necesitas en algún momento Si tienes pensado a lo mejor hacer algún... Algún cambio Y a lo mejor hacer algún directo Sobre lo tuyo también O bueno, o lo que te apetezca evidentemente Pero... Tiene más salida de lo que yo creo que te puedes llegar a imaginar Yo creo que lo petarías aquí, tío Con lo bien que hablas tú Y con todo lo que tienes para enseñar, tío Date cuenta que además dentro de... Dentro de Twitch No solamente hay videojuegos Si no tienes diferentes secciones Y la que más se consume Ojo No es la de videojuegos O sea, esta plataforma Nació como una plataforma de string de videojuegos Pero la que más se consume Es la de charlas O sea, la gente Lo que más se consume son charlas, tío Pero hay de todo Hay... Hay una sección De hecho hubo mucha controversia Porque hubo gente que se ponía con lo de las piscinas Que son... Pues eso Un poco así como... Sugiriendo Enseñando Pero bueno Pusieron como una norma Que siempre que estuvieras en una piscina O cerca de una piscina O que hubiera algo que hiciera referencia A una piscina Y agua Como que podías hacer... Stream, ¿sabes? Entonces siguen haciendo lo mismo Pero... Dentro de una piscina De hecho Ojo, es que mira mismo Ahora mismo me está recomendando A Sasa Grey No sé si sabéis quién es Sasa Grey Sasa Grey Es... Una actriz porno Tiene 2.554 personas Esta chica dejó el porno Para streamear videojuegos Lleva sin hacer porno Se retiró del porno En... 2000... No por... Porno, no, no por... Se retiró del no por Hace... Como... 8 años 10 años quizá Creo que en 2000... Creo que en 2010 se retiró Creo que lleva 13 años Fuera del no por Y está ahora mismo jugando al Light of Speed Le gusta mucho lo Soul Light Me está recomendando a esa chica Y me está recomendando también a Sase A Sasele al Light Al lado de ella Bien, sí Una controversia muy... Así como muy grande, ¿sabes? Gracias ¿Cómo se la gastan? En Twitch Quería enseñarte Los algoritmos De... De que tiene De... Le das a explorar Y ahí tú tienes Mira, ves Juegos, IRL El tema del IRL este Que está tan de moda Es música Es por Creative Porque ahí, por ejemplo Tú como... Como creativo Tú entrarías como creative Yo creo Como profesor De... Dentro de tu... Tu rama Yo creo que como creativo Entrarías, ¿no? Se ve desde aquí Por si lo quieres ver Entonces todo eso Como que lo puedes personalizar Si necesitas ayuda o algo Yo... A ver No soy el más indicado, ¿vale? Porque estoy aprendiendo Yo estoy aprendiendo también Pero si necesitas Cualquier duda Lo que sea No te cortes ¿Sabes? Que me tienes para lo que haga falta Te paso aquí esto Esto es donde es lo que te estoy diciendo Aquí Y en este enlace En este enlace tienes Tienes lo que te digo Y en creative Ahora mismo te vas a creative Y tienes ahí un montón de gente Pues haciendo diferentes cosas Arte Comida Bebida Manuales y arte Desarrollo de software Belleza corporal Bueno Lo tuyo Lo podríamos tratar Como arte, ¿no? Es que no sé En qué otra categoría Podría entrar No sé si O no sé si hay algo más Seguramente Tengamos más El IRL ¿Qué tiene? Charlando Eventos especiales Tal Show Y postcard Deporte Aire libre Y viajes También hay mucha gente Streameando viajes De hecho hay ahora mismo 19.000 personas En Al aire libre Episcinas Que es lo que te decía Episcinas Tiene 4.400 personas Ahora mismo En piscinas Ojo, eh Cuidado Cuidado Poca broma Que son 4.000 personas En piscinas Es que En charlando Hay 418.000 personas En charlando Filipas, eh Que bueno Ahora mismo Lo que estamos haciendo nosotros Y en podcast Hay 4.700 Pero en charlando 4.700 4.000 Eh 418.000 Y en juegos Claro De juegos Te pone Dependiendo del juego El que más juego tiene El juego que más tiene Ahora mismo Es Cyberpunk Y Stalfield Tiene Ahora mismo 6.421 Menudo bajón Ha metido Stalfield Chaval 6.000 personas Clipas Bueno Estos son los recomendados Seguramente hay algún juego Con más A mi me salen Los que me recomienda A mi Pero vamos Tendrías que irte A juegos En concreto Para ver Todos los juegos Pero bueno Ahí tienes Tienes un montón De opciones Vale Perdón Si me he enrollado Con esto Pero Oye Es un buen amigo Y me gusta A explicárselo Hay categorías De educación También Ah si La experta Soy yo Si es verdad Reina Reina sabe Más que yo Yo he aprendido Estos días Yo todo lo que sé Lo he aprendido Estos días Así que ya contigo No volveré a tratar No Pero intenta verlo Como una mejora Yo lo hago El panel de misiones Es más eficiente Para todos Eso te facilita Mucho el trabajo Ojalá Aprobar tareas No es algo cautivador Precisamente Con tu promoción Te corresponde Un despacho Así que cuando quieras Encontrarás dentro de él Tu panel de misiones Personal Y lo mejor de todo Tú te gestionas Tu propio tiempo Ah y No quieras que te devuelvan El oro tan rápido Por cierto Reina Tengo un audio Que me guardé Me guardé aquí Para ti Especialmente Para ti Mira Además de un De un Experto Mexicano Compadre tuyo Que habla De una cosa Que te va a gustar Espérate Que me lo he guardado Para ti Para enseñártelo Digo ya verás Como te lo voy a poner Hombre A ver Que me lo he guardado Para ti Mira 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 Además empieza Súper bien Súper gracioso Mira Mira Escucha Que esto es oro Espera Este es bueno También Me estás Escuchando Lo caído tuyo O sea Compadre Perdón Este 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 muy bueno Como empieza Mira Hubo Un pueblo Que hace Cientos de años Invadió Mesoamérica La destruyó La saqueó Y les impuso Hasta su religión Claro Los españoles No Los aztecas Los aztecas Invadieron Mesoamérica En el siglo XIII Porque además A ver De 3000 años De cultura Mesoamericana Los aztecas Existen 200 años Los aztecas Son los últimos Nahuas Que llegan Del norte Están apareciendo En el panorama Mesoamericano En torno a 1150 A 1200 Por ahí de 1210 Se calcula Que están llegando A Teotihuacán Entre comillas Porque cuando los mexicas O aztecas Llegan a Teotihuacán La ciudad lleva 600 años En ruinas Ya Es bien importante ¿Quieres hablar? Empieza muy bien Empieza muy bien Porque te dice No Ah Los españoles No Te has equivocado Te has equivocado Te has equivocado Te has equivocado Pues luego Continúa Con el otro audio Que Pero bueno No voy a poner los dos Pero bueno Que ahí está la historia Y eso es real Esos son historiadores No Como nosotros De paso Ahora sí Entonces ¿Por qué Los mapuches En Chile Odian a los españoles? Eso ya es otra Historia diferente Es que México es diferente La historia Que la de Chile Son historias No son iguales Exactamente Pero sí Hay mucho odio También Pero bueno Yo creo que eso Quien tenga hoy en día Odio por alguna cultura Creo que debe de Hacérselo mirar Porque hoy en día Creo que La comunidad Hispano parlante Estamos muy unidas O sea Hoy en día Alguien te pueda Pensar en algo O echar en caro Algo que hicieron Tus antepasados Yo voy a decir Mira el oro Toma Coge el oro Reina Para ti Ese el oro Es para ti Te lo manda Dino Venga Coge los billetes Hola Venga vale Seguimos Pero no vas Si tú no te preocupes Hombre Si está carnetica Aquí acompañándonos ¿Qué pasa? Carnetica ¿Cuánto tiempo Sin verte? Deje ya Suprine Que la han adelantado Suprine Que la han adelantado Y todo Era Era usted la primera Y la han adelantado Gracias Imoji Nos vemos por ahí Ya lo creo Que tal está Por cierto Canetica Aquí está jugando Me deja ponerla ¿Qué? ¿Todo bien o qué? Examina el panel De visiones Venga ya Tío No sé si Creo que lo quité Porque metí Todas las extensiones Así como más divertidas Metí Metí más extensiones De De estar Así como de coñas Y cosas así Nada te preocupes ¿Qué tal estás? ¿A qué andas Jugando? Hackea Besaboli ¿Pero estas misiones Ya son misiones De carácter continuo ¿O no? Tienes el número uno ¿Eh? El uno es la primera Suscripción Efectivamente El uno es la primera Suscripción Bueno voy a coger Las tres ¿Vale? Mira Vete Vete Yes A Acércate Y vas a encontrar Todas las cosas Que he metido Chulas Así como de Hay unas Que Están free Que son como Para que las pruebes Y eso Para que veas como son Aparte de las coñas De los puntos Por ver Luego están las coñas Así como De beat Y hay algunas gratis Así para que la gente Las pruebe Y luego las Están los de los Puntos del canal Metí un montón de cosillas Chulas Poco a poco Me he actualizado De hecho tienes una medalla También Tienes que tener la medalla Tienes que tenerla Por el Por el prime Tienes que tener una medalla De hecho tienes que tener Yo creo que la máxima medalla Tiene que aparecer una medallita Como la que tiene reina O la Bueno la que tiene reina La que vi en muchos Del canal Eso tienes que tenerlo También Y tienen Los mejores Chesteras Mira que Bonita que estoy ¿Estás asustado? Yo también Ya ya no Las he cogido Un poco por A ver Completa Comando Completa De las misiones Vale ¿Dónde tengo que ir? Parado A ver Aquila Vale Pues nada Vámonos a Aquila Hacemos todo ¿Dónde tenemos que ir? Pam 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 Claro Hay medallitas Mira si pinchas en la medalla de reina La puedes ver en la medalla grande Pinchas en la medalla de reina Y luego te sale un submenú Pinchas en el submenú Y ya se ve la medalla entera Y ahí se ve el tiempo Hay Como Veinte medallas Pierda Que pronto trabajo Rubén Oh Dios Mira Rubén Microinfarto El chat Microinfarto Microinfarto Que me le vas a sentar a Basi Eh Más copia al peinado Y blanco encima ¿Sabes? Sí Pero yo soy más guapa No me jodas Y mi peinado mola más Paraco Tío puta Casi me muero Dice Tío puta Casi me muero Gracias Rubén Vamos a ver Dónde está la La subida Al Comedor He puesto un comedor Tío Quiero ver el comedor Pero es que es como una tercera planta ¿Sabes? Así que a ver por dónde se accede Esa queda otra respuesta Mierda Sabía que podía pasar Hola Qué guapo Tío Qué guapo El comedor Tío Hostias Cómo mola Hostias Qué guapo El comedor Chaval Épico Épico ¿Eh? Hostias El comedor Tío Cómo mola Y con los Con los ojos de buey Ya Filipas Tío Tío Mola la foto Porque es una descripción de... Estoy dentro de la nave Viendo lo que hay en neón Con este culito Y con este peinado Mola Sí Soy ella Has vuelto, ¿eh? ¿Cómo te va? Espero que te guste mi nuevo peinado Y me he quitado el tatuaje de la cara Me he puesto un poquito de silicona en los morros también Nah, una pinza de ladrillas Cha-cha-cha-tarán Venga, tenemos mundos que conquistar Ya te digo Me mola casi más esta Ay, que me he equivocado Esto es así Con el gatito y todo El perrito No quería... No quería comentarle nada a Rubén A... A Drake No quería tampoco... No sabía si querías mantener un poquillo la privacidad Igual te hubiese venido bien Darle ahí un poquito de ánimo también, ¿no? O que él te lo diera a ti también Que... Como se suele decir Mal de uno con solo de... ¿No? Mal de dos O algo así era No sé cómo se decía Pero era algo así, ¿no? Así que oye Pues mira Estáis los dos pasando por la misma situación El hombre lleva ya Igual también ahí Ingresado desde hace ya Una semana y algo que nos dijo Sí, sí que da miedo el hospital Así que... Se lo has dicho, ¿no? Es que no sabía si... Es que no me he dado cuenta De decirte nada Pero bueno Como no... Ya te digo Que no sabía si a lo mejor Quería mantener o no La... La privacidad del tema Lo comentaste el otro día Pero no he querido... Sacar el tema yo Pero bueno Si la has sacado tú Genial Porque yo creo que a él Le va a venir bien Además Trey lleva buena... Buena lucha también El hombre, la verdad Hostia Lo del mando, tío Me lo he comido con patatas, ¿eh? Vista a la fauna nativa que tiene Pensaba que era... Que se me había roto la pantalla, tío Loco mío, ¿eh? Totalmente... Totalmente... Esa es la actitud... Esa es la actitud... A ver si tuviera una cortadora que no fuera una cortadora que no fuera una cortadora fitness Taba que querías un...? A venderle lo que traigo... a venderle lo que traigo... Traigo muchas chucherías... que no me interesan vale casi vendo el objeto sin querer ostias el traje ese mola eh sin casco eh como le queda al personaje tambien eh el traje sin casco esta muy guapo tu ahora que me de cuenta eh porque voy sin traje por cierto el traje este asi esta guapisimo tu este traje tío el de mi casa queda dormida otra vez esta guapo el traje esta guapo el traje para que el otro hace mas culito colectivo freestyle esta guapo ahora mismo no hay nadie del consejo si no es un tema del consul no molestes si pero pues pues vengo aqui eh para hacer mis cosas del colectivo con quien tengo que hablar quien es el jefe aqui oiga oiga oye pues nada yo he activado la misión pero... Puedo elegir la misión que prefiera pero debo de informar una vez cumplida ¡Ah! Vale O sea... Vale O sea que... Primero termine la misión y que luego informe ¿O qué? Vale Vale O sea que tengo que terminar una misión e informarle No sabía yo que era así, hombre Pensaba que ya había terminado yo la misión Voy a pagar la deuda con la sociedad vaya a ser que me detengan por... por una moneda Descuida Las murallas aguantan Dos hasta no pueden Escoge la misión de eliminar en un terminal Pero... Da igual, ¿no? O sea... O tiene que ser eliminar No es necesario, ¿no? Que sea... Eliminar... Da igual... Tengo esta mismo Bueno... De la tropa carmesí me queda buena en todo Se van a enfadar conmigo ahora, antes de que termine la misión No había otra Tenía que ser esa eliminar a la tropa carmesí Esta... Eliminar a los corajidos Y Altaïr No, lo de Altaïr La misión de Altaïr Ochochitram Te doy la bienvenida al HitchinPost Acabamos de abrir así Que es un placer tenerte aquí No me dejan eliminar la recompensa, ¿eh? Ni un lado 30.000 de la frota carmesí ¿Pero qué les has hecho? Oh, Dios mío Se han matado a todos Cacho de nave, tú ¿Habéis visto las cosas que está haciendo la peña con las naves? Buah, se han haciendo unas cosas que flipas, tú La peña está montando una movilidad, tío Buavísima Mata a los altos Aquí el puesto avanzado de investigación U309 a cualquier nave del colectivo Freestar Nos atacan Espacistas hostiles están invadiendo nuestra posición en Altaïr 2 No sé cuánto más podrá resistir este puesto No tenemos mucho tiempo Soldado Mahoney, corto Mahoney Mahoney ¿Es ese el de...? Es de loca academia de policía, tío El Mahoney Soldado Mahoney Uy, qué feo se ve la plataforma tan grande ahí arriba, tú Espacistas... y espaciales... Mahoney, soldado Mahoney Mierda Que no me acordé de cambiar la posición de toda la foto Iniciamos descenso Espacistas y espaciales Hostias tú, que no llevo el casco puesto, que me va a dar algo Casi me muero tú Mahoney, voy por ti Perdón Qué guapo, ¿no? Vamos a probar las armas estas Nuevas A ver cómo van Hostia, esto es como mola, ¿no? El deslizamiento este así En el aire, ¿no? Tiene que molar mucho tener la mochila mejorada al máximo ¿Alguien tiene la mochila mejorada al máximo de aquí? Porque tengo entendido que hay un montón de mejoras súper chulas Yo no sé, cuál es un compatriotóPERTitas en el mismo lugar Me odio el saltado Está guapísimo, tío, poder afrontar los combates así, tío Qué guapo, tío Cómo mola con la gravedad, eh ¿Vosotros quitaríais la vida de los enemigos? Creo que se puede quitar El otro día es que me lo dijeron y sinceramente es verdad que a lo mejor quedaría muy limpio, ¿no? Pero no se puede quitar la vida, ¿no? Pantalla, juego Interfaz Hmm No ganarás Y volvemos a salir triunfantes Siempre hay que echar un vistazo Que se sabe que encontrarás en los bolsillos ¿Usa la minigán o qué? Porque la que llevo yo la llevo de prueba, eh Se la doy, a mí no me... Pero... ¡Webring! ¿Quién pasa? ¿La minigán esa que llevo yo? ¿Te refieres a... A esta? ¿Te refieres a esta? ¿Te refieres a esta? Yo se la puedo dar, ¿eh? Mirad cómo mola que te indica la munición que tienes en... Y todo ¿Qué tal estás, Webring, compañero? ¿Cómo andas? ¿Todo bien o qué? ¿Qué tal va la vida? ¿Qué tal va... El día de hoy? ¡Uy! Me da un aire Se lo puedo dar, ¿eh? Con un poquito de munición y esas cosas, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Machaca! Las armas balísticas infringen 5% más de daño permanente Llevaré como 40 revistas ya, ¿eh? Una minigán grandota que gira y dispara como 3.000 balas Ah, claro, pero es que esa no la tengo yo No la tengo ni pa' mí ¿No? Refinado Nada mal, ¿eh? Este casco... Es mejor que el que tengo, ¿eh? No, el que tengo se ha avanzado Pero bueno, ahí hay, ¿eh? Este es el avanzado Joder, qué bueno, tío ¿Cómo se nota ahora al saber lo del avanzado calibrado? No veas cómo cambia la cosa, ¿eh? No veas cómo cambia la forma de ver la... El tema armamentístico en el juego De hecho es que voy a empezar a dejarme cosas Porque mira, por ejemplo, este arma refinada Siendo refinada hace 14 de básico Sin ninguna mejora Y yo tengo esta con 14 Siendo legendaria Y con un montón de modificaciones, ¿sabes? O sea, hace más daño esta Mira a jugar Sin parar de sacar platinos Así que... Si tú disfrutas con ello Yo siempre soy de los que dicen que... Que nadie te quite la ilusión, tío Disfruta, tío Disfruta mientras te lo puedas permitir Y el día que no, pues nada Es lo que hay O sea, está bien Está bien Todo bien Que llegará un día en el que nos arrepintamos De lo que no hemos hecho En el pozo hay un vendedor Que tiene hasta dos Que le puedes robar El... La... Si te pones una caja en la cabeza Ah, vale, sí Con el truquillo de la caja Hola, Leo Dices... Te refieres a cascos, ¿o qué? ¿Qué? ¿Has oído algo? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué pasa más fea, tío? No hay nada Que... Nada por ahí No podemos dejarnos nada útil Que puta Porque dice esta... Esta mamborra Yo random explorando Y me la he arrepentido Que lastima Pero eso es por pertenecer a un panel, ¿verdad? Al pertenecer a un panel Te la... Te la arrepite, ¿no? Qué lástima A ver, ¿qué tal va esto? ¡Hostias! ¿Qué es esto todo? Esto es una escopeta, tío Esto es una escopeta, tú, chaval Bueno, los matamos y nos vamos Pero... Si es verdad que es la típica zona que... Está muy bien hecha Lo que pasa es que el tema de revistas, entonces... Veo que también es un poquito random Porque cuando... Encuentras una zona donde hay una revista Das un poco a entender de que luego En esa zona vas a encontrar más revistas Cuando la vuelvas a ver Pero en otro lugar Porque ya me pasó que encontré una zona que era igual la misma Pero la revista estaba en otro lado Ahora, vámonos, porque la misión está hecha No voy a estar aquí perdiendo el tiempo En esta zona que ya conozco Me niego Sería una pregunta Los datos de componentes de tu PC Los tienes en la descripción del canal Están actualizados Sí, están actualizados Los tienes en... En Acerca de ahí Ahí los tienes Ahí te lo pone Ahí te pone en mis redes sociales Te pone en la descripción del PC Está todo ahí Ahí te pone en la descripción del PC ¿Qué susto me ha dado? ¿Eh? ¿Sí? Hasta la próxima Mierda No me esperaba que volviera a pasar Yo no sé A lo mejor ha sido una trampa Pero nada más que un rato Me parece que quieres llevar más cosas de la cuenta ¡Déjame! ¿En serio? Y sin haber tocado todo el botón Andreja Eres muy cansina Sí, te va a ir bien A mí me va de muerte Y ahora mismo estoy a 60 clavados Le tengo bajadas a algunas cosas Evidentemente Para que vaya a 60 clavados En... En 4K Porque si no el 4K es difícil moverlo Pero a mí me va a 60 clavados A veces 59 Pero porque... Los monitores suelen ser 59,95 Perdón Yo lo tengo así Si quieres te lo enseño Yo le tengo 4K Le tengo el DLS metido de todas maneras Le tengo en escala de resolución De rendimiento Porque con el DLS Que lo tengo aquí ¿Veis? Que sale en pantalla a la izquierda Allí Allí al fondo Allí Eso es el DLS ¿Vale? Se ve pequeñito Pero ese es el DLS Entonces Si le pones a 66 El renderizado Es Es calidad Si le pones al 100% Sería DLS DLS2 Y si le pones Escala de rendimiento en 0 Sería rendimiento Lo tenéis bien explicado Por si queréis verlo en el canal Del chaval Que se hace llamar Ay mierda Ahora no me acuerdo Chaval mexicano Mierda Bueno no me acuerdo Bueno hay muchos canales Que lo explican ¿Vale? De todas maneras Sobre el tema este Las sombras en medio Todo lo demás en alto La volumétrico Volumétrico en medio Tensidad de multitud Lo he bajado a media Porque hay mucha gente Y consume mucho En muchas zonas Está súper poblado A diferencia de De Cyberpunk Que en su día No había nadie En este juego Es que hay de mucha densidad Desenfoque de movimiento Efectivamente no Todo en alto Y luego ya nada más O sea Intensidad granulada 0 Y Lo tienes que tener Por cierto Si me vas a meter el mod Lo tienes que tener En FSRL2 Para que te coja esto Porque si no No te lo coge bien El renderizado También con el mod No A 1080 40 FPS Con una 3050 Ah Porque es una 3050 A ver No está mal Tampoco ¿Qué tienes ¿Qué tienes de procesador? Ahora Hace cuenta Que la gráfica Que yo tengo La 3080 Ti Hola Boris Bienvenido ¿Cómo estamos? Grande Muchas gracias por salir Hombre Claro que sí Hace cuenta Que hay una diferencia De la 3050 A la 3080 Ti Uff Parece que no Pero se nota Se nota bastante De gráfica Que es una buena gráfica Pero que Y el Red 5700 Está bien A un Te tomas 40 FPS A 1080 está bien Tampoco te hace A ver Evidentemente A todos nos gusta Tener más Pero que Tampoco te rayes O sea Mientras tú lo disfrutes Y lo veas bonito O sea Al final es lo importante ¿Sabes? Te parece que Yo lo comenté mucho En el unboxing De la Playstation 5 Y hablé sobre ello Y dije Esta generación Va a ser la generación En la que Las empresas Van a hacer mucho hincapié En los 60 FPS La que tenga 60 FPS Va a Presumir de ello Pero todo esto Ha traído consigo Los nuevos Digamos Usuarios Que exigen Que todos los juegos Vengan a 60 Y no son conscientes De que es muy difícil De que todos los juegos Vayan a 60 Porque el desarrollo No es por igual En todos los juegos Una cosa es un problema De rendimiento Y otra cosa sería Que el juego te vaya O sea Un problema de rendimiento Es lo que pasó Con el juego Arlegas Que tú pongas el juego Y vaya a 60 Y de repente Te baje a 5 Y te lo rompa Y te eche del juego Y no una Y no una Porque dice Bueno puntualmente Me puedes echar Una vez Pero no me echas una Me echas 20 Entonces En 4 horas Dices Ostias Entonces hay un problema ¿No? Pero eso es Eso si es un problema Pero que un juego Por ejemplo Vaya A 60 Y a veces Te baja A 45 Sin que sea Sin que Sin que tú Lo aprecies Apenas Es Digamos Una normalidad Entre comillas Dependiendo De la situación De la carga Distancia de dibujado Carga de datos Y demás Lo que pasa Que con todo este tema De De las nuevas consolas Pues han traído Han traído Ya te digo Mucho Mucho usuario Que Que no comprende Que la consola Es lo que Tapa lo que daba O sea No da pa' más Y no da pa' más Ya verán Esos cabrones Perdón 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 No pretendía chocarme Con usted Capitán de la tropa Para cargarme Así ¿Qué? Ya verán Esos cabrones Pero ¿Qué quieres? ¿Que la mate entonces? ¿O qué? No quiero matar a... Vale Es que me ha marcado esta misión Y no quiero matar a nadie Astor ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Claro Eso es Hasta puede grabar Y todo Sí Ten en cuenta Que las grabaciones También funcionan O sea También consumen Igual que el OBS Yo estoy a 60 Pero soy consciente De que Podría subir algún Factor A alto O ultra Si no estuviera grabando Y al mismo tiempo subiendo O sea Que También hay que tener en cuenta Eso Pero sí Me alegra de que no seas Digamos De esa gente Que se está todo el rato Quejando En busca de De los tres pies al gato Porque mucha gente Eso Que Que se compra en la consola Y ya se piensa Que todo se lo va a mover Y es que no Se lo va a mover todo Es que es imposible Básicamente Amén Sergio Lo próximo para mí Volver a PC Se acabaron las consolas Lo de los 60 FPS Para mí Personalmente Se ha vuelto Obligatorio Y estas No van un paso Y estas van un paso Por atrás Van un siglo ya Correcto Yo es algo Que ya sabéis Que he comentado Mucho Estos días Y parece que La gente me trata De Como si fuera un hate Un hater Porque digo Que las consolas Nuevas Pues están viejas Pero Es verdad Que ellas Tampoco han tenido La culpa del todo También ha venido Un COVID Y bueno Pues por desgracia Estas consolas No ofrecen Nada nuevo No están trayendo Juegos que merezcan Realmente la pena Nuevos Encima Ya todo sale En PC Entonces yo creo Que al final Todo esto Se va a quedar En servicios Y te voy a decir Una cosa El que El director De Playstation Se vaya Eh El director No es Bueno si No se No se exactamente El cargo Que tenía El señor este Puede ser hasta Bueno para Playstation Porque Creo que también Necesita Necesita cambios Playstation Necesita cambios Necesita cambios Y le van a Y os van a beneficiar A el CEO Necesita cambios Y los necesita Los necesita Ya Que nave más rara Tío Me tiene mosquadísimo Tío Los necesita Y los necesita Ya Y Y creo que En eso Va a salir Todos los jugadores De Playstation Beneficiados De Playstation FHD, bienvenido Si Aumenta mucho más que las consolas Totalmente de acuerdo Hay que actualizar mucho el PC también A mi por ejemplo que me da mucha pereza actualizar Siempre digo que me gustan mucho Las consolas porque no tengo que depender Tanto de actualizar y demás Evidentemente yo sé que tengo un ordenador Ahora pues para un largo tiempo Pero también Soy consciente de que me da mucha pereza También actualizar Yo también soy de los que le da pereza actualizar Y sobre todo gastar dinero Pero bueno creo que Hay que gastar dinero En cierto modo poco a poco Tomárselo así Como Voy a gastar dinero poco a poco Para que no me pase Mi factura a la larga Un día meto esto Otro día meto lo otro Cuando tenga un pellizquito Le meto un Mejor un poquito algo Que no me haga un cuello de botella Y bueno pues la gráfica Como siempre digo Pues es el paso más grande ¿No? Yo espero que Que algún día pueda hacer Una renovación de Uy el pelo Que mal se ve cuando bota Espero hacer una renovación Espero hacer una renovación De De gráfica en algún momento De nuevo Porque es verdad Que a lo tonto A lo tonto Ya son dos años y medio Tres casi ¿Sabes? Todo el mundo Necesita suministros Supongo que eso es bueno Yo pensé Deberías finiquitar Yo guay Si ya han pasado dos años Y de las anteriores Y de las consolas De las consolas O sea Si ya han pasado dos años Vale De A ver Si ya han pasado dos años De De mi gráfica Que me la compré Dos años y medio Tres De mi gráfica De consolas Ya para que Vámonos Han pasado cuatro En mi opinión Viajar Para que lo sepas Pues a las cuerdas Tío Cuatro ¿Qué me estás contando? Pero si parece que fue ayer No tiene puto sentido Joder pero está muy bien ¡Pack! ¡Hey! ¡Buenas! Tienes potencial. Solo tengo que verte actuar un poco más. ¡Oh, has vuelto! ¿Qué tal? Bien. Has hecho lo que te pedí. Vamos a ver el mariscal. Sígueme. No me gusta este traje porque se mete el pelo dentro. Vamos a tenerle que poner el traje del culito. No quería, pero... Al final hay que volver al traje del culito. Nos ayuda a identificar y responder a las amenazas más rápido. Como dije antes, hay menos de 12 comandos en total y operamos con recursos limitados. Por suerte, la mayoría de gente nos respeta y está dispuesta a colaborar. En este trabajo, tus ojos, oídos y cerebro son tan importantes como tu placa y tu arma. Ah, el Ray Tracing tiene que avanzar mucho para que se pueda usar. Tiento que estás aquí porque crees que el nuevo fichaje es apto para armar un tronco. Parece capaz. Y nos viene bien algo de ayuda. Muy bien. Paso al frente, recluta. Vamos a hablar. Sigue consumiendo demasiado el Ray Tracing. Solo tengo una pregunta. ¿Te comprometes a defender a la gente del colectivo Freestar, aunque eso implique arriesgar la vida? Desde luego, Mariscal. Bien. Toma esto. Ya eres subcomando de Freestar. Te voy a asignar a la comando Wilcox para hacer formación de campo. Escúchala con atención. Te doy la bienvenida, subcomando. Vaya, que giro más interesante. Suerte, subcomando. Ojalá pudiéramos darte una fiesta de bienvenida, pero hay trabajo que hacer. Nos ha llegado un aviso de una granjera de montar a Luna. Dice que alguien intenta quitarle la granja y teme estar en peligro. Eh, ¿por qué no echas un poco el freno, subcomando? La violencia es el último recurso. Es mejor no sacar el arma, a no ser que... No me ha dicho nada de sacar el arma y Andreja se ha enfadado. Coge los suministros que necesites y nos vamos. Presta atención a lo que te diga la comando Wilcox. No puede ser verdad, eh. Maldita Andreja. Es hora de impartir justicia. Solo he dicho eso. La justicia no tiene por qué ser pegarme y liarme a tiros. Solo dispararé si me siento en peligro. Precido mil veces esto, va a ser lavapiedras en montar a Luna. Bienvenido sea, ¿sabes? Ah, que se enojan todos. Es que no tiene sentido, o sea, tampoco... Debe de estar mal doblado. Porque tampoco estar diciendo nada malo, ¿sabes? Si creas que esté diciendo algo malo, pero... A ver... Uy, qué traje más feo, tío. Qué traje más feo, tío. Qué traje más feo, por Dios. ¿Tengo que ir con el traje de Fliestaron o no? Oh, Dios mío. ¿Puedo ir con otro traje? ¿Puedo ir con otro traje, por favor? No me obliguéis a llevar ese traje, que es muy feo. Por favor. No me siento cómoda. Yo voy muy bien con mi traje culo. ¿Algo de lo que informar? Vale, tomémonos un respiro. Todos queremos proteger a la gente de los Astra. Estamos todos en el mismo bando. A la mierda. Esto no es forma de hacer las cosas. Ya está bien. Con el debido respeto, he explicado una y otra vez que no necesitamos permiso. He venido a vosotros con ánimo de colaborar, pero si esta es la reacción... Llevamos haciendo esto a mi manera 20 años y siempre ha funcionado. Siempre. ¿Por qué intentar arreglar algo que no está roto? Eso. Podemos lidiar mejor con los Astra. Con más seguridad. No dijimos que no al fuego o a los viajes espaciales, solo porque nos iba bien hasta entonces. A mí nadie me hablase. Vale. Alpin, por favor, no hagas nada más hasta que hayamos tenido un tiempo para meditar sobre esto. ¿De acuerdo? Ahora que estaba emocionante... Alwin. Algunos piensan que Aquila nos pertenece. ¿Se equivoca? Madre. Es de los Astra. Tengo que confesar que no estoy de humor para charlar. Sé que no tendría que dejar que esa mujer me ponga de los nervios, pero... A ver... Pero lo hacen. No puedo evitarlo. Y a qué ha venido esa bronca. Llega aquí una chica con grandes ideas sobre cómo defender nuestra ciudad. Sin ningún respeto por la forma en que llevamos haciendo las cosas durante años. Sin preocuparse por las posibles consecuencias. Esperará que le agradezcamos que nos haya hecho la vida más difícil. Nunca había visto semejante arrogancia. No es mucho exagerar. Te aseguro que no. Mira, esto no es Nueva Atlántida. No todos son flores y pajaritos por ahí fuera. ¿Sabes esa muralla? Está ahí por un buen motivo. He formado a los guardias aquí durante años y también es por un buen motivo. ¿Y qué pasa si nos equivocamos o si dejamos de vigilar? Pues que los Astra matan a inocentes. Así son las cosas. Así que cuando llega alguien a la ciudad con ideas sin probar sobre cómo hacer las cosas mejor que los que hemos dedicado la vida a proteger la ciudad, la cosa no acaba bien. Pues no es de ayuda. Es pensar que sabes más que la gente que lleva años haciendo esto. décadas. No es más que arrogancia. Mira, me está subiendo la tendencia... ¿Qué va a hablar con este señor? Dejeme, hombre. Si crees que puedes hacer que entre en razón, adelante. Si no, te recomiendo que dejes la defensa de la ciudad a la gente que lleva toda la vida haciéndolo. me habla con la otra mucha ensayana. Si no hubiera murallas, la ciudad sería un buceo. Los ciudadanos no saben que nos dejamos la piel para... La otra ha ido. Si no se hubiese ido, a lo mejor ha ido. Así que ya lo haremos. Claro que no ha sido la mejor decisión, como que me partí un brazo y una pierna. La otra ha ido. un brazo de aluminio. No he descrito nunca. Eres un alma libre que va con su nave con el espacio. A mí no me rayes, ¿eh? Alma libre. ¿Qué quieres venderme? ¿Qué quieres venderme? Déjame en paz. Aquila es de las ciudades más antiguas de los sistemas colonizados. Por favor, dime en qué te puedo... Esto es lo que tengo ahora mismo. Mierda. Me encargo de la seguridad. Circula, por favor. Voy a ir a... Authority. Creo que... Aquí le puedo vender los trajes. los trajes. Aquí, Tractor y King. La ciudad de Aquila está en pleno apogeo. Esta es una de nuestras sedes con más trajín de la galaxia. Menos mal que me ha dado por mirar a Andreja, tío. No sé por qué me ha dado la sensación de que se me había bubeado. O sea, lo he sentido como... Como en el alma, ¿sabes? He sentido ahí como... Algo ha pasado, ¿sabes? Algo de repente en mi interior me estaba diciendo... Mírala a la cabeza. Mira, ¿ves? Como lo sabía, ¿eh? Qué listo lo soy. Como lo sabía que algo había pasado. Aquila es de las ciudades más antiguas de los sistemas colonizados. Vale. Pues... Voy a hacer aquí un guardado natural que tiene la cabeza. Veremos que ahora no se... no se joda. Es un bug. Y aparece con la cabeza como... como escondida. Entonces... Pero a ti... Pudiste cargar... Por la misma pasa llevaré a veces. Pudiste arreglarlo... Sabes cómo arreglarlo... Porque yo normalmente... Porque tengo una copia de seguridad siempre, pero... Un día no me fijaré, no me daré cuenta y se joderá la cabeza de la muchacha. La autoridad comercial coopera con los gobiernos locales de hecho estaba hablando de ello pero es que se me ha ido la cabeza. Quería haberlo transmitido antes. Quería haberos dicho... Yo si fuera Bethesda... Y me he quedado ahí. Yo si fuera Bethesda... Esta es la sede de verdad... A lo mejor lo hacen en el ISO. Pero no he terminado de la conversación y he dicho... Yo lo que pondría sería... A gente que vigilara los streams para ver... los bugs. O sea, que se dedicaran a ver a streamer. O sea, gente que trabaje en Bethesda. Que se dediquen a solucionar bugs y esas cosas, ¿sabes? De esa forma... No hay mejor forma de saber si un juego... Está rota. Está roto. Que ver a quien realmente se dedica a jugarlo, ¿no? Porque yo creo que ellos... Yo no sé si es por el amor a su... o empresas y por... Me da la sensación como si no fueran a veces objetivos. Me explico, ¿no? Es como que... Me da la sensación que no son los objetivos que debieran de ser. O al menos esa sensación me dan a mí. Este es que es mejor que los dos, pero... El bueno... Este ya que tiene... A ver... ¿Qué tiene? Este... Pero tiene... 45 anti-radiación, ¿no? Este casco... Qué bueno, ¿no? Teletransportándote... ¿Tienes algo que tratar con la autoridad comercial? Ya nos vamos a entender. Puede ser, puede ser. Saludos, Noramis. No uso Discord, perdón, compañero. No... Bueno... Sí que uso Discord, pero que no lo tengo como tal activado porque no me da la vida, básicamente. O sea, me tiro todo el día aquí streameando y no me daría tiempo a... a estar en Discord. Sería un poco como engañaros a vosotros y engañarme a mí mismo. ¿Por qué? Porque al final yo veo... Yo veo que hay mucha gente que tiene Discord y al final el Discord se lo lleva un bot. O sea... me vais a perdonar pero no tiene sentido ninguno. O sea... Te pones un Discord y al final resulta que te lo lleva un bot, tío. O sea... pasa mucho, ¿eh? No es algo que yo me esté inventando. Por eso prefiero no tenerlo y... oye... yo soy de los que responden, ¿sabes? ¿Hay directos en los que a lo mejor hay más gente y es más difícil responder? Sí. Pero bueno. Por suerte, ahora mismo tenemos una media bajita de espectadores con lo cual aprovechar, como digo yo, a preguntar lo que queráis que normalmente yo respondo siempre. Sí, ya, ya. No me he dado cuenta de mirar lo de la habilidad invisible, ciertamente, sí. Hay que mirarlo y es que el que tenía yo lo vendí. Encima era azul, no era mal traje. Ese traje era cojonudo el que tenía yo. Me deshice de él. En una de ellas lo vendí. Me equivoqué y nada, pues es lo que hay. No pasa nada. No puede pasar a cualquiera. Estoy pensando en ello todavía, no lo sé. Tengo mis dudas, ¿eh? Aunque no lo parezca, tengo mis dudas con Assassin's Creed, tío. Mira que yo... Ahí va. Ya me he pasado yo de... de F20. Mira que yo soy mucho de Assassin's Creed, como la mayoría de vosotros sabéis y todos están subidos en YouTube. Pero, a ver, que seguro que al final terminaré jugándolo, ¿vale? Pero ahora mismo... Uf, no sé. De verdad que estoy todavía con dudas y eso que va a salir ya. Lo bueno es que no es un juego caro comparado con otros. El PC le puede jugar más o menos baratillo. Yo tengo una pregunta para cuando un sorteo de una foto tuya firmada. He firmado alguna por ahí... que no es en el... en el... no fotos, sino... alguna filmilla así, tal, lo típico, que te piden. Eh, cuando fue la feria de Madrid, si hubo gente que me lo pidió. La verdad. Cuando fueron la feria esa de... por ahí... en la feria del videojuego de Madrid, si firme alguna. Si firme alguna. No te negaré que se te hace raro No te negaré que se te hace raro O sea, se te hace raro, bastante raro Pero bueno, que me ha pasado también cuando trabajaba en el automóvil De toparme con clientes en París Y gente que me conocía en plena Francia Y decías, que cojones, tío O sea, me conocía gente por todos lados Pero bueno, es normal también cuando trabajaba en el automóvil Al final me conocía mucha gente por el automóvil Porque teníamos, al final no dejábamos de ser bastante grandes, la verdad Darko, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Bienvenido Muy buenas El día más gracioso fue el día que me encontré con uno de vosotros en Burgos En un garito por la noche a las 6 de la mañana O a las 5 de la mañana, no sé qué hora sería ahora mismo Pero estábamos de copas Y estábamos ahí de fiesta echándonos unas risas Y estábamos ahí Hostia, si tú eres Sergio de YouTube Pío, soy seguidor tuyo hace un montón de años ¿Qué haces tú aquí de copas? Y nos tomamos unos chupitos Nos estuvimos tomando unos chupitos Y echándonos unas risas Ese día fue muy gracioso Bueno, bastante gracioso, la verdad Equipo listo para aterrizar Por aquí Lo siento señora Profesionales del acero Los comandos de Freestar No tenéis ni idea de la alegría que me da veros Soy la comando Emma Wilcox Mi subcomando y yo hemos venido a ayudar Cuéntanos qué ha pasado Me pasó otra muy buena para la cuenta Después se fueron Que estábamos en la feria del videojuego Y estaba viendo con Zaki el last line Y nos llegó un chico Y empezó a hablar con nosotros Un rato, tal, no sé qué El chaval, muy majete La verdad, hablando del juego, tal Ah, pues tengo high, tal Yo también, tal Pues tiene buena pinta Vaya, qué juegazo va a ser, tal No sé qué Y de esto que nos estamos despidiendo El chaval majete Una conversación De una persona Pues que acaba de conocer, ¿vale? Random Que no sabes quién es Ni nada Simplemente, pues Educado tú y educado él Y todo muy cortés, ¿no? Y en esto que ya nos despedimos Bueno, macho Pues nada Disfruta el juego, tal Y dice Por cierto, te sigo de la guía de Metro 2033 Digo, vamos, no jodas Dice, sí, 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 sí Cuando me he puesto a la contigo Me he dado cuenta que eras el youtuber, tal No sé qué Digo, hostias Eso es Fue gracioso Eran como los que llevaban los soldados Quería deciros Pues eso Que pasaros por el canal de Darko Que nos ha dejado un comentario ahí Nos ha saludado antes Hemos mandado un saludete Darko360 O sea que Es un tío que sabe lo que es una buena consola Pedazo de consola La 360 Sacó buenos títulos La 360 Así que nada Abrazote Darko Muchas gracias de verdad Por la raíz Saludos a tu gente Y nada Espero que estéis disfrutando De este viernes Que se viene potente Sin duda Saludos por cierto Gala Bienvenido ¿Se te ha comido la lengua el ashta? Sí Señora No sea pesada Que estamos hablando Bienvenido Pedro Tenemos casa de la gente ¿Algunos motivos Por el que alguien Quedría Esta granja? No se me ocurre nada ¿No? Lo cierto es que Estamos pasando Por una mala época La última cosecha Fue la peor En mucho tiempo Además Tampoco es que haya Escasez de terreno Disponible por aquí Con tu permiso Voy a poner el El enlace ¿Vale? Ya que no tengo Lo de la promo Que no sé cómo va Ya te digo Que estoy aprendiendo Ahora Estoy aprendiendo Sobre la marcha Y me faltan muchas cosas Pero bueno Lo pongo por aquí yo Y Ya de paso Te doy un follow Lo pon Super Esísimo Que además Veo que tienes que ser De mi quinta Por la cara Ya nos delata La cara Ya nos delata La cara Ya nos delata Compañero Nos vamos Haciendo mayores Ahí está ¿Vale? Chicos Ahí tienes también Mi follow Así a ver si Un día te puedo Volver la raid Macho ¿Cuántos eran? Eran cuatro Pero cuando se fueron Les oí hablar Como si hubiera más Puede que tengan Más gente Ahí fuera Si tenían idea De volver Seguro que no andaran Muy lejos Detrás de la casa Hay unos desfiladeros Fueron en esa dirección Ese lugar es peligroso Cuestas empinadas Senderos estrechos Desprendimientos Y toda clase De criaturas hostiles Ya ves tú Si vais a por ellos Tened cuidado Ah Otra cosa Dijeron que eran Los primeros No sé los primeros De qué Pero será Que van a venir más Muchas gracias Con eso nos basta Para encontrar A esos hombres Muy bien Subcomando Ten el arma A punto Y no pierdas Detalle Esos tipos No saben Baja los ojos Por Dios Qué miedo Y no estarán Intentando Camuflar sus huellas Vamos a inspeccionar Esos desfiladeros Sí Subcomando Tenemos que proceder Con precaución Adiós Adiós Mía Los ojos Que se le ha ido La cabeza Mira qué ojos Me ha puesto Señora Cámbiame los ojos Por Dios Qué miedo Qué miedo Tío Qué miedo Mira 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 cómo se mueve La pica del juego Oh Dios mío Ah que te marcaste Es un extensible Ojo ahí A tope Grande No lo sé Porque se le han quedado así Nunca los había visto así Pero eso Es la primera vez Que veo que se le queden así He visto a gente Con Con NPC Es que te miran raro Sabes Pero es como si Te hubiese dado un bug En los ojos Oh Dios mío Qué bueno Tío Me veo No puedo con la vida Oh Dios mío Cuando alguien te cae mal Parece Esto da pa' meme Cuando alguien te cae mal Ole Pero es que no es de la regla Ah Mira A ver No no Es que sigue con ello Es igual Me cago en todo Tío Hostia Qué bueno Chaval Ay Dios mío No puedo con la vida Nada Cosas que pasan Cosas del directo Y qué tal Y qué tal Estaba el extensible Aguantaste al final Muchas horas O qué Yo la verdad Es que No me he marcado Nunca un extensible Tengo miedo Tengo miedo De un extensible Dios mío Dios mío Ocho horas y media Está mal Está muy bien 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 A uno de 24 A uno de 24 Hicimos nosotros uno El primer día de lanzamiento De 24 horas Con este Con este juego Pero no era extensible Era Fui yo que dije Venga 24 horas Que a lo mejor Podía haberlo llamado extensible Pero como era el lanzamiento Menos mal que no lo llames Extensible Porque La verdad Que la gente Estaba Muy dispuesta Y yo creo Que nos hubiese Alargado Lo que nos está escrito Pero Sí Con este empezamos Con Con un directo De 24 horas Y ayer Yo tú Te hice uno Macho Que Que no he Que no he vuelto A intentar batirlo La verdad Pues ya Son demasiadas horas Y Me hice uno De De 31 horas Con el Sombras De la guerra Porque con el Sombras De mortos Me hice 30 Y dije Bueno pues ya que ha salido Venga vamos a batir El récord De El récord De lo anterior Y hicimos 31 horas Una fumada Que al final Dices ¿Para qué? ¿Para qué? Muy loco A ver Te lo pasas bien Loco Es verdad Que luego te lo pasas bien Y te quedas De recuerdo ¿No? El primero No se me guardó El segundo Si lo guardé Porque lo dividí En 4 partes Para que me lo guardara YouTube Porque YouTube No lo guardaba En aquella época Y menos a un vídeo Tan largo Pero oye El segundo Si lo tengo guardado El de 31 horas Y el de 24 También Que lo tengo guardado De Lo resubí Lo pesaba Lo pesaba Doscientos Doscientos Treinta Gigas Creo que A mil ochenta Doscientos Treinta Doscientos Treinta No vayas Se tiró Una semana Procesando Chaval Una semana Procesando El vídeo Tiene a los chupitos También tiene miedo Deja Deja Que lo de los chupitos Se nos fue de las manos Menudo vida De los chupitos Me cago en todo Como se nos fue De las manos Los chupitos Sobre todo a mi Que me regañó La mujer y todo Ya sabía yo Que ibas a terminar Borracho Me cago en todo Menuda charla Veintisiete horas y media Hostias También Son muchas horas Está muy bien Está muy bien Señor Hay un aguante Vamos a llevar bien Entonces tú y yo Hace podcast Hostias Pues con podcast Debe de ser más difícil ¿No? Hostias Con podcast Debe de ser incluso Más difícil Tío Tiene mucho mérito ¿Eh? Porque el podcast Eh... Uf 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 Es complicado ¿Eh? Porque quieras Que en un juego Si te buscas un juego Es verdad que este No es adrenalítico Y mira Fueron veinticuatro Pero por ejemplo Siempre digo Que facilita mucho Las cosas Eh... Jugar un juego Que pues que te de Que te de dopamina Continua Para que así Bueno pues te mantenga Despierto ¿No? Lo que pasa Que es verdad Que este Este juego Concreto Bueno A mi me resulta Adictivo Pero porque Soy un poco raro Pero si es verdad Tiene mucho mérito Macho Tiene mucho mérito Bien La detrás Verdad No hacía falta Cosa la nave De hecho que había Un acantilado Con unas Piedras muy afiladas Esto es muy tranquilo Me gusta Es un cambio En comparación Con Aquila Me crié En una granja Cuando era niña Me encantaba Explorar Y dibujar Mapas Estos desfiladeros Me habrían tenido Entretenida meses A buscar cobertura ¿Qué pasa? ¡Hostias, tú! Salen de debajo las piedras Literal, mira, ¿no? Sigue viva Está de nivel 38, ¿sabes? Tiene que haber ahí alguna pista o algo, ¿eh? Porque lo marca allí Sí, lo miraré, lo miraré, Darko Lo miraré Lo miraré Ya te digo que... Me gusta ver a alguien que le molan los desafíos Como a mí en ese sentido Así que... Sí, sí, sin duda lo miraré Y más siendo podcast Que... Que tiene mucho mérito, como te decía Me ha dicho que examina el camino de los rufianes Ah, bueno, lo mejor poner escáner, ¿o qué? Examina las huellas ¿Qué huellas ni qué huellas? Que yo no veo huellas, hombre ¿Dónde están las huellas? Oiga Me están engañando, tío Ah, vale Manda huevos Tengo un escáner Como si fuera Batman Y luego resulta que para esto no me vale Lo tengo que hacer manualmente Como si fuera Darin Por el desfiladero Y a ver si encontramos más No lo entiendo Al final he tenido que convertirme en Darin ¿Eh? ¿Quién decía que no había huellas? ¿Quién decía que no había huellas? ¿Quién decía que no había huellas? Está guapa esta visión, ¿no? Porque se ve una caída No es lo único que te puede matar a ti ¡Estupidad! ¡Vamos! Acabo de salvar la vida No me llames estúpida Por favor, ¿eh? Venga, mola aquí estampa Sal, sé que estás ahí Es que buena que es esta escopeta Tú también, ¿eh? No veas Mira que me gusta la que tengo De la... ¡Uy! ¡Vinas! ¡Uy! ¡Qué cabrones! ¡Prépárate! ¡Prépárate! ¿De dónde se habrán metido? Aquí al lado, mira al lado Si te lo quedas Espero que no te moleste el pestazo Fijo que han pasado por aquí Esperemos que no se hayan apostado en las paredes del desfilador Es que es demasiado buena la legendaria también, ¿eh? Esa... Esa cadencia de la legendaria ¡Uh! ¡Papá! Está bien salir al aire libre un rato ¡Ey! ¡Ah! 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 ¡Muy bien! ¡Atención! ¡Hostia, chaval! ¿Cómo reparte el bicho ese, no? Casi me revienta, ¿no? Y tira piedras también Claro que sí, hombre Madre mía Madre mía, con los bicharracos estos, ¿no? ¿No? He tenido que sacar ahí las bonitas galas Bonitas galas he tenido que sacar ahí para... ¿Ves algo útil? Buah, esta gente se pensaba que iba a ser fácil... ¡Ah! ¡Puta madre! ¡Qué susto me ha dado! ¡Casi me da un infarto! ¡Vaya! 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 Vaya día llevamos de suscriptos, oiga Se me olvida la habilidad, tú Me cago en su puta madre Me ha aparecido en la cabeza Casi me da un infarto, tú ¡Vaya! 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 ¡Au, huellas! No sé si hubiese nada dañado ahí A ver... Dolor, envenenamiento... Venga, vale. Vamos a ver. Y si me tomo directamente uno de los potentes... Uno de estos. Para que no hay muchos. Uno de estos... Y dolor. Aperita... Aperita... ¿Hueles eso? Me juego la placa a que es humo de la madera de una fogata Están cerca, prepárate Gente, si lo han comido ya no jodas Estos no están vivos, tú No pueden andar muy lejos Espero que no nos estén esperando Están pegando ellos, míralos Están ahora mismo diciendo ¡Ayúdame, por favor! Voy a tomarme un poquito de... Seducción... Me tomo un... Velocity... Velocity... Para... Conversación Vaya, vaya Mira quién está aquí La señora Wagoner ha llamado a la caballería Solo que somos algo distinto Os sugiero que os deis la vuelta Y os largueis mientras podáis Parece que ya tenemos a nuestra presa No me veo a ningún lado Antes quiero respuestas ¿Crees que estás en posición de exigir nada? Pues te diré algo De aquí solo te vas a llevar una muerte prematura Somos mayoría Bueno, unas últimas palabras Que quieras que recuerde ¡Nos han descubierto! ¡No salgan con vida! No moriré sin presentar batalla ¡Mi chavo! ¡Levanta, levanta! ¡Qué ganada! Una legendaria ¿Qué es esto? ¡Uy, Andreja, lo que tengo para ti! ¡Te va a encantar, Andreja, lo que tengo para ti! ¡Te va a encantar, que si hay algo de valor, Andreja, vas a ser feliz! ¡Día del juicio final! ¡No, no, no, no! ¡Vamos a entrar de esta historia! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Calibrado! ¿Qué tiene aquí? Está mal, eh... Maldita sea Ha sido peor de lo que esperaba Vamos a hablar De la tabula primero Contacto en el interior ¿Algo interesante? Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Interesante Así que habían robado la nave De la fábrica de Hope Tech Para hacer eso hay que ser muy bueno Robando naves Parece que alguien le tiene muchas ganas A esa granja Por cierto Volvamos por allí Y dígamosle a la señora Wagoner Que de momento está a salvo Vale Pues yo pensaba que esta peña Se la habían comido los Oh Revistita Tercera del día Las armas balísticas Tienen un 5% más de crítica Adicional Permanentemente Otra revistita Además Yo creo que he pillado Tres de la misma Tío Traje avanzado Me ha parecido leer No puede ser verdad No puedo tener tanta suerte Sí Tío Por fin Un traje avanzado Tío Qué bueno Tío Mira 117 de energía 20 y 30 Al térmico Ostias Qué buen traje Tío Y A la balística Un 15 adicional Por ser azul Qué bueno Tío Lo malo de la legendaria Que no tiene ningún Rango O carácter Especial ¿No? Carácter Hemos dicho que se llamaba ¿No? Carácter especial No, carácter No, perdón ¿Cómo dijimos que se le denominaba? No acuerdo Mierda Las voces Vale Bueno Para terminar esta misión El día de hoy No está nada mal ¿No? Podemos dormir en el cáter Incluso 4 horas Así que nos den más Experiencia Estamos bien Está chulo, ¿eh? Está entretenido, ¿eh? Andresa Si ves algo valioso Que nada te impida llevártelo Hombre ¿Cómo lo sabes tú, Andresa? ¿Te piensas que me voy a dejar algo o qué? A estas alturas Te tengo una cosa para ti Que te va a encantar Que verás cuando la veas Anda, que vas a decir que no Anda, que vas a decir que no Hostia, ¿estás tú? ¿Y esta nave? Mira Tenemos nave nueva Alguien tiene nave nueva Y traje nuevo, por cierto Que lo voy a poner ahora mismo Que traje este La hostia bendita, tú Guapísimo, chaval Es que mola demasiado, tío Mira qué guapo, tío Está guapísimo el traje, tú Sigo con los ojos tontos Voy a tener que pasar por cirugía Porque me los arreglen A ver si con la carga esta Me lo arregla Inaccesible No No Qué mierda, tío Molaría Si no te puedes llevar a la nave Reventársela a mil pedazos, ¿sabes? No No me dejas Pues la reviento Me lo arregla ¿Y tu escáner muestra? No, no es la misma, ¿eh? Es otra. Un bola bastante este planeta, ¿eh? Te voy a decir una cosa. ¿Qué es esto, tío? ¿Aluminio? ¿Naveta de aluminio? La señora se va a alegrar de que volvamos. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Todos muertos. ¿Encontrasteis a esos hombres? Pues me alegra ver que estáis bien. Estarían locos o desesperados si han intentado algo contra los comandos de Freestar. Entonces, ¿quiénes eran y qué querían de mi granja? Tenemos una pista, pero no es pronto para saberlo. Es nuestro trabajo. Claro, pero os lo agradezco igualmente. Si sigues teniendo problemas, llámanos. Estamos en el sistema, así que no tardaremos mucho en enviar a alguien. Bueno, subcomando, volvamos a la roca. Hay que informar de esto al mariscal. ¡Hala! ¡Ay, nivelito guapo! Y un balón y todo aquí, mami. Mira el balón guapo aquí. Ese baloncito. Bien, 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 chavales. Nivelito y todo, tú. Bueno, pues ha cundido más de lo que parece, ¿verdad? Quitando los ojos de mi NPC, todo está correcto. Si todo sigue igual, la tendré que modificar a la señora. ¿Se le han salido los ojos de la órbita? Mírala con los ojos ahí. Gripa, hostia. Ah, eso se pasa por cirugía. Eso es que se le ha ido... Se le ha ido el ojo a Cuenca. Está revisando Cuenca, si está bien todo en Cuenca. Ahora mismo ha dicho, voy a mirar a ver si Cuenca van las cosas bien. Bueno, bueno, bueno. Pues yo llevo juguetitos para mi niña bonita. Que la van a encontrar. Una legendaria que la ha encontrado. Qué feliz se va a poner la Andreja. Vale, eh... He guardado, ¿verdad? Ahora mismo. Con nivel 30. ¿Qué dijimos? ¿Pilotaje? Pero tengo que derrotar naves, tío, para poder pilotar más. Pero el pilotaje no me sube el porcentaje. Ah, vale, me lo suben las últimas ramas. La B y la C. Vale, pues nada, tengo que matar naves, así que ya lo haré, chicos. Bueno, por ahora, suficiente, chavales, por hoy. Ha estado bien, nos lo hemos pasado bien, hemos disfrutado. ¡Bum! Seis horitas de directo, muchas cositas, muchas cosas. Hemos hablado de todo, hemos estado... Hemos disfrutado, hemos completado la facción. Nos lo hemos pasado bien. ¿Qué más se puede pedir? Nada más que aquellos que me veáis en diferido, mandaros también un abrazo, por supuestísimo. Gracias por acompañarnos. Como ya sabéis, ahora van los créditos de Twitch y luego después los de YouTube, ¿vale? De los patrocinadores de YouTube. Se muestran siempre así porque primero corto en Twitch y luego yo corto la transmisión de YouTube, ¿vale? Así que nada más, gracias a todos. Os paso con la gente que nos ha echado una manita en el día de hoy, los sucesos de Twitch, que han sido unos cuantos. Buenas noches, de verdad, disfrutar del fin de semana y mañana nos vemos con Light Ospi sufriendo como cerdos con un jefe que se nos viene de los guapos. ¿A qué hora empezaré? Pues no lo sé, porque mañana es sábado y igual a lo mejor pues empiezo un poquito más tarde. Hasta luego, María Carmen. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Oh, there it is. Yeah, yeah, yeah. I see it. Okay. ¿Qué es todo? ¿Cómo estáis todos? ¡Feliz friday! ¿Qué son los streamas? Estamos... Estamos... Estamos muy estarefieles. ¿Por qué es esto Justo aquí? Estoy tan confuso. ¿Es esto como un lugar de hideaway? Muchas gracias por la rave, chicos. ¡Welcomo, todos! Eh... This is, like, a random place... ...¿ly, like, to hide from that mech?